...puesto a sentirte raro e incómodo cuando intentas algo nuevo. Brian Tracy. Muy buenos días a todos. Agradecemos su participación, esperando que este día sea de mucho provecho para todos. Comenzaremos con la primera conferencia titulada Manejo y control de residuos sólidos en Paraguay, dirigido por la maestra en Ingeniería Química Soledad Mendoza Jiménez, de Paraguay, y en lo que prepara su presentación hablaré un poco sobre la maestra. Es investigadora en formación por la Universidad Nacional de Asunción, UNA, es consultora de gestión ambiental en la Administración Nacional de Electricidad, es asesora académica en la Universidad de la Integración de las Américas, es encargada de la Cátedra de Química General y miembro del Tribunal Examinador en la Universidad Nacional de Asunción, es docente de química en la Universidad de la Integración de las Américas, es una asistente técnica en el Centro de Ecoeficiencia de Paraguay, SECO-COFED, de la Asociación de la Paraguaya para la Calidad APC, es de igual manera encargada de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Tecnomil, y cedo la palabra a la maestra. Bienvenida maestra, buen día. De igual manera, si gusta puede proyectar su presentación en la flechita que indica como hacia arriba, puede darle presentar y todos la vamos a visualizar. de igual manera comentarle que su micrófono se encuentra apagado para que nos apoyen en encenderlo para escucharla. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Buenos días, muy bien, muchas gracias, sí la escuchamos. Buenos días, buenos días, se le escucha claro. Genial. Se escucha. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí, es visible, muchas gracias. Genial. Sean todos muy bienvenidos a este segundo día del primer Congreso Internacional de Ingeniería Química, en donde la Ingeniería Química, en el camino de la formación integral, frente a una nueva normalidad. Les comentaré acerca del manejo y control de residuos sólidos en la industria agroquímica en Paraguay. Soy Soledad Mendoza, de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. En cuanto al marco metodológico de esta investigación, ha sido de tipo no experimental, cualitativo y exploratorio, puesto que no hay mucha investigación al respecto en nuestro país. Iniciaremos con el marco legal internacional. Veremos las normativas, tales como el Código Internacional de Conducta para el Manejo de los Agroquímicos, además de directrices sobre opciones de manejo de envases vacíos de plaguicidas. Ambas documentaciones son de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés FAO. ¿Qué es lo que nos dice el Código Internacional de Conducta para Manejar los Plaguicidas? Pues lo que hace este código es promover prácticas que van a permitir manejar de manera segura los residuos agroquímicos, de tal manera minimizar riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Además de este Código Internacional de Conducta para Manejar los Plaguicidas, mencionábamos que tenemos también la siguiente documentación cuyo nombre dice directrices sobre opciones de manejo de envases vacíos de plaguicidas. Estas directrices nos brindan orientación de cómo llegar a manejar estos envases, ya que si estos envases que contenían los agroquímicos, una vez que hayan sido utilizados estos agroquímicos, estos envases vacíos, van a representar un riesgo para la salud del ser humano y también para el medio ambiente si es que no son tratados de manera adecuada. Es por eso que hay que seguir unas directrices tales como el triple lavado, también el perforado de ese envase para evitar que sea reutilizado para cargar algún, para contener algún alimento o agua, ya que eso puede llegar a ocasionar algún envenenamiento y la muerte incluso. En cuanto a la normativa nacional, tenemos desde la Constitución Nacional de la República del Paraguay varias legislaciones, resoluciones, decretos reglamentarios que vamos a ir viendo. Vamos a empezar con la Constitución Nacional del año 1992, en donde el artículo 7 ya nos menciona que todas las personas tenemos derecho a habitar en un ambiente saludable. Además, en el artículo 8 menciona, en caso de que se produzca alguna alteración ambiental, eso va a ser regulado mediante leyes, las cuales iremos viendo. Y si ocurre algún daño ambiental, importará entonces la obligación de llegar a recomponer e indemnizar el daño ocasionado. Tenemos la siguiente legislación número 42 del año 1990 y su decreto reglamentario, el 18.969 del año 1997, en donde se prohíbe importar los residuos industriales peligrosos. Y la autoridad de aplicación de esta ley es la aduana. Veremos la siguiente ley, que es la número 294 del año 1993, que trata acerca del impacto ambiental, en donde establece que las industrias que se dedican también a la recolección, tratamiento y disposición final de residuos, tienen que realizar un estudio de impacto ambiental, presentarlo al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, y el MADES, una vez que evalúa ese impacto, el estudio de impacto ambiental realizado, da una habilitación a esa planta de tratamiento de residuos. La siguiente ley, que es la número 567 del año 1995, lo que hace es aprobar el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. La resolución número 446 del año 2006, del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, CENAVE, en donde obliga a registrarse en el CENAVE a todas las entidades que se dedican al comercio, importación, exportación, formulación, fraccionamiento, almacenamiento, transporte de plaguicidas. También hay que registrar en el CENAVE todos los plaguicidas, además los laboratorios que se dedican a generar información acerca de los plaguicidas, y también los profesionales asesores técnicos que trabajan con los plaguicidas. La resolución número 371 del año 2007, que también es del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, CENAVE, que da una habilitación para transportar plaguicidas de uso agrícola. Entonces, para que un medio de transporte pueda llegar a transportar plaguicidas, los agroquímicos, entonces tiene que presentar al CENAVE las siguientes documentaciones. La habilitación expedida por Dinatran, patente municipal al día, la licencia ambiental del MADES, el carnet del conductor, que la habilita para transportar mercancía peligrosa y equipos de seguridad que deben de ir en el transporte. Una vez que eso se recepciona en el CENAVE, entonces CENAVE evalúa esa documentación, entonces habilita ese medio de transporte para que propiamente pueda transportar los agroquímicos. Y ese número de habilitación debe estar escrito en el medio de transporte. Ahora vemos la resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es la número 750 del año 2002, en donde se prohíbe abandonar o quemar residuos en terrenos o en aguas superficiales, o que puedan afectar de alguna manera directa o indirecta las aguas subterráneas. Y queda totalmente prohibido importar residuos sólidos peligrosos. Acá vemos una ley ya, ya no una resolución, sino una ley que es la número 3742 del año 2009, en donde se establece la obligatoriedad de registrar ante el CENAVE a las entidades comerciales, profesionales, laboratorios y los productos fitosanitarios. Además, vemos aquí en el punto A9, que también deben registrarse ante el CENAVE las recicladoras de envases de productos fitosanitarios, los que se dedican al reciclado de envases vacíos de agroquímicos. Tenemos otra ley, que es la 3956 del año 2009, que es sobre la gestión de los residuos sólidos en la República del Paraguay, en donde menciona como autoridad de aplicación a la CEAM, dice ahí, antes era la CEAM, la Secretaría del Ambiente, pero ahora pasó a ser ya un ministerio. Entonces ahora es el MADES, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y también menciona como responsables del control y la fiscalización a la autoridad de aplicación, que es el MADES. Eso sería a nivel nacional. Y a nivel local, en los municipios serían las municipalidades los que deberían controlar y fiscalizar que se ejerza la adecuada gestión de los residuos sólidos. Y cuando haya alguna implicancia sanitaria, entonces allí debería de intervenir el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social junto con las municipalidades. Tenemos el decreto 7391 del año 2017, la que reglamenta la ley que recién habíamos visto, que es sobre la gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay. Y como ya decíamos, designa al MADES como el responsable de llegar a instrumentar planes de gestión que van a incorporar, manejar los residuos peligrosos y controlar. Al respecto, lo que hizo el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible es sacar una resolución que es la número 355 del año 2020. Por medio de esta resolución, ¿qué es lo que hizo el MADES? Llegó a aprobar ya un plan nacional para gestionar integralmente los residuos peligrosos, además de una guía de buenas prácticas ambientales y mejoras de tecnologías disponibles para el manejo de residuos peligrosos. ¿Y qué es lo que contiene este plan que propone el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible? Este plan dice que es necesario tener información de la generación de los residuos sólidos peligrosos y también cómo se clasifican estos residuos sólidos peligrosos. Hay que mantener actualizada y sistematizar esa información. También menciona que para llegar a controlar los impactos ambientales entonces hay que aplicar mejores técnicas para contener, tratar los residuos al final de la gestión. Entonces se tiene que regular cada uno de los procesos de tratamiento, de reciclado, para asegurar que ese tratamiento, que ese proceso por el cual está pasando, ese residuo agroquímico no llegue a causar algún daño ambiental o a la salud de las personas. Eso es con respecto al marco legal. Ahora veremos un poquitito de lo que es el marco conceptual. Veremos lo que es manejo y control. Según la Real Academia Española, manejar nos dice que es utilizar, aunque no sea con las manos, usar. Controlar es ejercer el control sobre algo. Y control es comprobar, inspeccionar, fiscalizar, intervenir. El decreto 7391 habla acerca del manejo y menciona que es un conjunto de acciones que van a involucrar identificar, caracterizar, clasificar, etiquetar, marcar, envasar, empacar, seleccionar, acopiar, almacenar, transportar, transferir, y tratar los residuos sólidos. Y nos menciona que mejor control del proceso. ¿A qué se refiere un mejor control del proceso? A los parámetros y condiciones de un proceso, tales como el pH, la temperatura, la presión, el tiempo de residencia. Los residuos agroquímicos. Vamos a ver la parte conceptual de residuos agroquímicos. Los residuos son la parte o porción que queda de un todo. Y los agroquímicos son aquellos que son elaborados por procedimientos químicos y destinados a las necesidades de la producción agrícola. Con respecto al marco teórico, a la revisión teórica, tenemos un proceso general de lo que es la elaboración de los agroquímicos donde el proceso consiste en lo siguiente. La síntesis de los ingredientes activos en donde ingresan las sustancias químicas y salen los envases contaminados. Estos ingredientes activos luego son mezclados con insumos. Al ser mezclado sale el agroquímico que debe ser almacenado y también tiene como salida los envases contaminados con los envases que contenían esos insumos. en cuanto una vez que se almacena pasa al envasado entonces tenemos el producto final en los envases ya. Estos residuos y emisiones que salen de este proceso van a ser segregados, almacenados, transportados y luego se le va a dar un final de vida. ¿En qué consiste este final de vida? Si se va a reciclar, se va a confinar, se va a tratar, se va a incinerar. ¿Cuáles son los residuos sólidos en las industrias agroquímicas? Aquí podemos ver en las imágenes algunos ejemplos de los residuos sólidos de las industrias agroquímicas. Entre ellas tenemos el tambor metálico, también el tambor de plástico, tenemos las barricas de cartón o cuñetes, también tenemos los envases de alta densidad polietileno de alta densidad de PEAT, también tenemos bolsas flexibles laminadas que contienen aluminio, tenemos las bolsas de polietileno y cartones. ¿Cómo nosotros debemos manejar o en las plantas de tratamiento de residuos sólidos, en los centros de acopio? ¿Cómo es que hay que manejar los residuos sólidos de las industrias agroquímicas? Pues con el equipo de protección personal adecuado, que incluye desde el casco, antiparra para la protección de los ojos, el mameluco, el zapatón con punta de acero, los guantes. Los residuos sólidos de industrias agroquímicas también tienen que ser clasificados. Aquí podemos ver una clasificación en cartones y papeles. En la primera imagen se puede ver sobre palets cartones apilados que son contenidos con film para evitar que se caiga. Luego tenemos aquí envases de vidrio que provienen de los laboratorios. También tenemos los tambores metálicos. Como plástico tenemos, hay tambores de plástico también, aparte de los envases de insumos y materias primas. Y finalmente tenemos restos de materia prima e insumos. Lodo que puede provenir de la planta de tratamiento de fluentes e incluso de la limpieza de algunos equipos. Y absorbente contaminado, que suele ser el carbón activado, que se suele utilizar en caso de algún derrame. Entonces, esta es una clasificación de los residuos sólidos de las industrias agroquímicas. Bueno, una vez que el agricultor utiliza el agroquímico, ¿qué es lo que tiene que hacer con ese envase? ¿Qué es lo que hace? Le hace un triple lavado y luego tiene que perforar. Ese envase debe de llevar hasta un centro de acopio. El más cercano lleva al centro de acopio. En el centro de acopio de envases vacíos, lo que se hace es llegar a clasificar esos envases de acuerdo al tipo de material. Si es un polietileno de alta densidad, de baja densidad, si es COEX. Entonces, eso se clasifica y van separando aquí en las bolsas. En la imagen se puede ver cuando van separando esos tipos de plástico de envase según el material en las bolsas Big Back. Una vez que ellos clasifican, entonces estos envases pasan a una prensa hidráulica. En esta prensa hidráulica, estos envases son prensados para facilitar después su manejo y transporte desde el centro de acopio hasta una planta de tratamiento de residuos sólidos. Aquí vemos ya cuando le está poniendo la cinta de polipropileno y los hinchos metálicos para poder sujetar con fuerza estos fardos y facilitar el movimiento de los fardos de plástico. Envases de plástico, ¿verdad? Acá ya vemos ya que ya está el fardo de envases de plástico, que son, en este caso, es de polietileno de alta densidad, PEAT. Estos fardos se cargan al camión. Aquí en Paraguay tenemos el CIGET, que es un sistema de gestión de envases vacíos que tiene convenios con varias cooperativas, agricultores y que va colectando los envases y los traslada desde su centro de acopio hasta la planta de tratamiento de residuos sólidos. No solamente recibe los envases vacíos con triple lavado, sino que también las cajas, los cartones, que están contaminados con los productos y estas cajas también van hasta la planta de tratamiento de residuos sólidos. Como están contaminados, estos van directamente al horno incinerador. Pero los envases que sí pasaron por el triple lavado pueden ir a una planta para ser reciclado, a la planta de tratamiento, pero en la línea de reciclado de envases cuyo material es polietileno de alta densidad. Aquí vemos una imagen de lo que es la línea de reciclado. Vemos aquí, este es un tramo nada más de la línea de reciclado que inicia acá con una tolva de alimentación donde van a ingresar acá los envases de plástico, va a pasar por esta cinta transportadora, va a llegar al molino, este es un molino de cuchillas, en donde es triturado el envase de plástico, una vez triturado pasa a un lavador centrífugo que se encuentra aquí, de este lavador centrífugo pasa a una batea de descontaminación y tras pasar por esta batea de descontaminación pasa nuevamente a un secador centrífugo y del secador centrífugo pasa al silo de almacenamiento. Acá podemos ver una imagen de mayor tamaño donde está la tolva y la cinta transportadora. Como ya dijimos, acá se carga el envase de plástico y acá se transporta hasta el molino. Aquí vemos el molino de cuchillas, donde se tritura, acá se tritura ya el envase de plástico. Este es un esquema del lavador centrífugo donde se lava el material de polietileno de alta densidad que ya fue triturado, pasa por aquí y es de donde se lava mediante la acción centrífuga. Acá tenemos la batea de descontaminación donde pasan ya los, el material triturado ya lavado. Finalmente llega a lo que es el secador centrífugo para pasar de este secador centrífugo donde se secan propiamente los plásticos ya triturados y lavados y pasan al silo de almacenamiento donde se descarga en bolsas Big Back el plástico triturado. En esta bolsa Big Back entra mil kilogramos de plástico de polietileno de alta densidad triturado. Aquí vemos ya el almacenamiento sobre palet de estos plásticos triturados. Bueno, estos plásticos triturados que vimos posteriormente van a pasar al segundo tramo de la línea de reciclado. ¿Cuál es el segundo tramo de la línea de reciclado? Bueno, va a venir acá por la cinta transportadora licuidal El plástico triturado entra aquí a través de la tolva de alimentación, tenemos un aglutinador y luego pasa a esta extrusora. En esta extrusora se mantiene la temperatura entre 190 grados a 220 grados en donde el material de polietileno de alta densidad se convierte, se derrite y se convierte en estos fideos acá que vemos que posteriormente van a pasar a un granulador que va a transformar estos fideos de plástico en pellets o gránulos de polietileno de alta densidad. Estos pellets son envasados en bolsas arpilleras y se colocan sobre pellets y son enviados nuevamente a empresas que utilizan como materia prima este plástico para volver a hacer envases que van a ser utilizados para volver a cargar los residuos agroquímicos. Bueno, con respecto al tratamiento de los tambores de metal, estos tambores de metal se almacenan, se llevan hasta la planta de tratamiento de residuos sólidos, allí se hace una abertura en una de las bases, hay que descargar completamente si queda algún resto de líquido en su interior, este resto de líquido después se envía a lo que es la planta de tratamiento de fluente y el tambor va a pasar a un equipo lavador de tambores. En este equipo consta de aspersores que van limpiando el interior y el exterior de este tambor en el primer tramo con agua a una temperatura de 95 grados centígrados y en el segundo tramo ya con agua a temperatura ambiente. también pasa por el equipo lavador de tambor hasta tres veces e incluso se hace una inspección visual a ver si queda aún impregnado alguna sustancia, en caso de que quede esto se aparta y se deja para hacerle ya un lavado manual. Los que sí, ya se limpiaron, los tambores limpios van, perdón, van hasta la prensa en donde los tambores son prensados. Ya los tambores prensados son almacenados también sobre palets, se ponen como 25 tambores prensados sobre un palet, eso se le pone fill nuevamente y son enviados a plantas de tratamiento de metal, las plantas que tratan el metal para, que están debidamente habilitadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tenemos aquí las barricas de cartón o los llamados cuñetes. Estas barricas de cartón o cuñetes tienen cartón, también tienen acá una parte metálica, también algo de madera, bueno, lo que se hace es separar, se separan las tapas, estas tapas en caso de que estén contaminadas van a tener que pasar al horno incinerador y si no están contaminados, entonces sí pueden ser reciclados. Estos, en la parte metálica, este zuncho metálico, entonces es separado también y va también a ser prensado junto con otros zunchos metálicos, junto a la parte metálica y son enviados a plantas debidamente habilitadas por el MADES para que puedan ser reciclados. En cuanto al cartón, el cartón que es la parte lateral, toda la parte lateral de la barrica de cartón es de la barrica, si no está contaminado, esto puede ser reciclado. Generalmente no está contaminado porque dentro de estas barricas de cartón hay otra vez una bolsa de polietileno en donde viene la materia prima o insumo. En caso de que se llegue a contaminar igual el cartón, esto tiene que ir al incinerador. Bueno, la incineración. La incineración consta acá del cuerpo incinerador. En la parte inferior de este incinerador podemos ver el cenicero. Esta compuerta viene a ser el cenicero. Por encima del cenicero ya tenemos la primera cámara de combustión. Esta es la primera cámara de combustión. Por encima de esta primera cámara de combustión tenemos una segunda cámara de combustión. Las temperaturas en cada cámara de combustión que se deben mantener son, en la primera tiene que ir de 650 grados a 850 grados, aquí, 650 a 850 grados centígrados. Y la segunda cámara de combustión tiene que mantenerse entre 850 a 1100 grados centígrados. Aquí se pueden ver las temperaturas. Esta es la temperatura a la salida de la primera cámara de combustión. La temperatura a la salida de la segunda cámara de combustión. Y la temperatura a la entrada del equipo lavador, del filtro de mangas. Esta es la entrada del equipo filtro mangas. El equipo filtro mangas es el que va a contener el material particulado de los gases de combustión. Pero antes de pasar allí, pasa por un intercambiador de calor tubular por donde pasa el agua blanda para que se enfríe los gases y después para pasar al filtro mangas. Pero antes del filtro mangas otra vez pasa, se le suministra carbón activado, el hidróxido de calcio, el hidróxido de calcio para contener lo que son las dioxinas y furanos. También acá, acá vemos lo que es el equipo de filtro mangas. Este, la salida de acá pasa por un ventilador que le envía al lavador de gases. El lavador de gases lo que hace es llegar a neutralizar el gas ácido para evitar que haya la lluvia ácida. Aquí el agua se lava con una solución alcalina de hidróxido de sodio. El pH tiene que mantenerse en 10 aproximadamente para poder neutralizar los gases de combustión. Y aquí ya se ve la chimenea. Y los residuos que tienen que ser, los residuos que tienen que ingresar a la cámara de combustión tienen la siguiente composición. Se pone 20% de lodo, también 30% de lo que es cartón contaminado y un 50% de los plásticos contaminados. Eso se mezcla y se va colocando. La capacidad de este horno incinerador es de 100 kilogramos por hora. La remoción de las cenizas se realiza de manera manual. Al hacer la remoción de cenizas no hay que alimentar el horno incinerador. Aquí se puede ver en la parte superior los tanques de agua que son para ir refrigerando. Es para el intercambiador de calor tubular. Hay que cuidar que el agua esté blanda para evitar deteriorar el equipo. Bueno, eso es con respecto al tratamiento de los residuos sólidos peligrosos. Como conclusión, podemos mencionar que el MADES ya presentó un plan para manejar los residuos peligrosos. En este plan tiene estrategias y esas estrategias otra vez tienen ciertas acciones, las líneas de acción. Una de esas estrategias es que hay que fortalecer, es necesario llegar a fortalecer la gestión y control, sobre todo el control de la disposición final, la eliminación de los residuos sólidos peligrosos de tal manera a minimizar ese impacto en la salud y el medio ambiente. ¿Y cuáles son estas líneas de acción? Una de ellas es tener todo sistematizado ya, un registro, llevar la vigilancia de que se está cumpliendo o no las leyes. Otro, otra de las líneas de acción es llegar a conseguir inversión. ¿Para qué esa inversión? Para llegar a crear infraestructura que se requiere en el país para satisfacer la demanda de eliminación, tratamiento y reciclado de los residuos peligrosos. Entonces, lo primero que hay que hacer es llegar a determinar, llegar a cuantificar esos residuos para saber cuánto es que se requiere para la infraestructura de plantas de tratamiento, nuevas plantas de tratamiento. Bueno, también se ha determinado que ya existen casos en el Paraguay de industrias que tienen sus propias plantas de tratamiento de residuos y sus respectivos controles. Mientras que otras no, ¿verdad? Se desconocen registros oficiales sistematizados acerca de tipos de residuos sólidos peligrosos de industrias agroquímicas con sus respectivas cantidades en nuestro país. En cuanto a las recomendaciones, siempre es mejor evitar si se puede generar los residuos sólidos peligrosos. Minimizar esta generación. ¿Cómo se puede llegar a minimizar? Evitar derrames con una buena planificación que evite tener productos vencidos, con tecnologías limpias. También la instalación de la cultura de clasificación de los residuos generados, no mezclando los peligrosos con los no peligrosos. De esa manera evitamos que se incremente la cantidad de residuos sólidos peligrosos. También se recomienda llegar a reciclar el adecuado confinamiento para evitar la contaminación del suelo, del aire, del agua. La incineración como disposición final, teniendo siempre bajo control las variables operativas. Y una de las limitaciones de esta investigación fue justamente que es de tipo exploratorio y por eso no había mucha información. Entonces lo que se sugiere es llegar a realizar una investigación, pero ya de tipo cuantitativa, para saber cuántos residuos sólidos peligrosos de las industrias agroquímicas nacionales se están generando y determinar así la inversión necesaria en infraestructura para el adecuado manejo y control de ellos. Y he llegado hasta ahí a Uyye, que en guaraní significa gracias. Le agradezco a todos ustedes. Muchísimas gracias, ingeniera Soledad. Una excelente ponencia. La verdad es que hay muchas similitudes con la legislación ambiental mexicana, pero la verdad es que es un gran impulso esa parte de un plan nacional. En México se le obliga a las empresas tener un plan de manejo de los residuos peligrosos, pero un plan nacional como tal, la verdad es que suena muy interesante y qué buena iniciativa de la República del Paraguay. Bien, pues pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta para acercarse acá al podio y hacerla directamente a la ingeniera. ¿Tenemos una, maestra? Genial, escucho. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es que menciona que se incineran los residuos. ¿Cuánto tiempo lleva incinerarlos y a dónde se dirigen todos esos residuos? Los residuos sólidos, la capacidad del horno incinerador es de 100 kilogramos por hora. Y las cenizas actualmente, las cenizas que resultan de esa incineración son almacenadas en tambores metálicos. Y hay que hacer estudios, hay que hacer una investigación de qué se puede realizar con esa ceniza. Eso tenemos almacenado. No sé si quedó respondida la pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Duma Luz, adelante. Ingeniera Sole, buenos días. Buenos días, Duma. Gracias por la exposición. Es excelente. Muchas gracias. Mi pregunta es, las aguas residuales, que no sé si se me escapó, ¿llevan algún tratamiento? ¿Tienen algún tratamiento antes de salir a la línea? Sí, las aguas residuales, que resultan de la lavadora de gases. Esas aguas van a una planta de tratamiento de efluentes. Así es. No, es que van... Y esos son tratados y deben de cumplir normativas para poder ser liberados. Muy bien. Y me refería, más que nada, al agua que se hace la limpieza en planta, en toda la planta. El agua que se utiliza en planta para limpiar los tanques, limpiar todo. Sí. ¿Eso tiene algún tratamiento? Sí, todo eso va a una planta de tratamiento de efluentes. Solo que en este caso no incluí aquí en esta ponencia, pues, estábamos hablando exclusivamente de los residuos sólidos de las industrias agroquímicas. Pero sí, sí, debe de ser tratado y son tratados. Me gustaría saber el análisis que utilizan para realizar la contaminación en el personal que trabaja en proceso. ¿Tiene alguna información de eso? Eso más bien estarían teniendo la gente del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional que realizan de manera anual una inspección médica completa. ¿Ellos lo analizan? Sí. ¿Ustedes dentro de la planta no lo analizan? Dentro de la planta no. Dentro de la planta no, sino que se le envía, se tiene convenios, entonces se le envía anualmente a las personas para hacerse un chequeo general. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. No sé si los que nos están visualizando por el canal de YouTube tengan alguna pregunta. Para que la puedan hacer y con gusto la leemos. Muchas gracias. No sé si los presentes o en la sesión. ¿Alguien más de la sesión MIT? ¿Tenemos otra pregunta más? ¿Tenemos otra pregunta más? Adelante, José. Buenos días. Usted mencionó que se debe conseguir una inversión para la infraestructura de eliminación. ¿De ahí quién les ayuda o cómo es su proceso para llegar a la inversión deseada? Aquí en Paraguay tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que por lo general suele estar abierto a la presentación de proyectos. Entonces ellos suelen invertir. Muchas gracias, maestra. ¿Solo la palabra a José? ¿Había levantado la mano? Sí, así es. José, te escuchamos. ¿Me escuchan? Buenos días. Hola, José. Sí, señora Soler. Muy excelente la exposición que usted ha realizado en lo que respecta a esto del manejo de residuos sólidos. Es un tema que es un tema que es una problemática no solamente de cada país, sino que es una problemática en el mundo mundial. Quien le está hablando es de Perú, Moreto, Iquitos. Es de Perú, wow. Sí. Y la consulta que quería hacer es, si ustedes cuentan con una guía o una guía para hacer caracterización de residuos sólidos peligrosos. Actualmente en la planta sí hay una guía, pero a nivel nacional no tenemos todavía cómo clasificar esos residuos. Es por eso que se decía que falta todavía llegar a ver cuáles son esos residuos generados, pero eso que esté bien reglamentado y luego para determinar las cantidades. Sin embargo, aquí en la ponencia sí mencionamos esos tipos de residuos. Sí, es interesante porque uno también acá averiguando en Perú y haciendo consultas, hasta las entidades del ministerio mismo solamente cuentan con una guía de caracterización de residuos sólidos municipales. Sí. Y cuando se trata de otras actividades, ya sea de extractivas, de explotación, mineras, en el tema de residuos sólidos peligrosos, no se tiene tan bien esto acá. Y esa es una de las situaciones que, o limitaciones que imposibilita un proceso de investigación sobre estos temas. Exactamente. Pero sí, sería muy bueno. Concuerdo contigo, José, así es. Faltan más investigaciones al respecto. Hay muchas lagunas todavía en lo que respecta a los residuos sólidos peligrosos. Correcto. Así es. Claro, porque es un residuo que está muy relacionado con el ambiente. Siempre está en conexión con el ambiente y es responsabilidad de todas las empresas que se dedican a la generación de residuos sólidos a hacer un manejo adecuado, sin contaminar el ambiente y evitarnos también los conflictos socioambientales que muchas veces suceden en casi todos los países. Muchas gracias por la... Gracias a ti, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Ángel Martínez. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Ingenia Solé. Primeramente agradecido con escucharla. Y, bueno, más que pregunta, me gustaría aumentar de alguna manera el conocimiento. Yo me encuentro trabajando aquí en México dentro de un parque industrial de Hilo Tupé, en una empresa turística. A lo largo de mi trayectoria laboral, laboralmente hablando, me encuentro en el Departamento de Seguridad y Higiene. Acá en México, el Departamento de Seguridad y Higiene se encarga, pues, también de este tema de los residuos sólidos de toda la industria. Acá en México, la legislación nos maneja tres grandes rubros, lo que son residuos sólidos urbanos, lo que conocemos como basura en general, los residuos de manejo especial, que son los que conocemos que pueden aportar dinero, que pueden ser valorizados por alguna industria. Y los residuos peligrosos, que, bueno, apuntan un poco a lo que mencionaba José anteriormente. Acá en México existe una normativa, es una norma oficial mexicana, que es la 052, que nos indica la clasificación o cómo averiguar si es un residuo peligroso. Como mencionaba usted anteriormente, existen demasiados procesos para tratar un residuo peligroso. Acá en México, para la parte del almacenamiento de los residuos peligrosos, tenemos, si no mal recuerdo, solamente en la parte de Monterrey, donde es una parte norte de nuestro país, es para la parte del almacenamiento de los residuos. Y, pues bueno, esta sería mi aportación a su ponencia. Infillitas, gracias Ángel. Y, de verdad, muy agradecida por el comentario. Sí, adelante Rafael. Hola, Rafael. Te escuchamos, Rafael. Quizás tiene algún problema técnico. No, también tiene la mano levantada. ¿Alcides Armando? Sí, buenos días. Buen día, Alcides. Solamente para referenciarles en el Perú, las empresas extractivas de productos y las que generan residuos sólidos peligrosos, la legislación vigente comprende que todos los residuos que ellos generan se entrega a una empresa EPS. Una empresa EPS significa que tiene que tener registro en el organismo que tenemos en el Perú, en DIGESA, y ellos ya lo disponen y ellos tienen que dar sus resultados. ¿Cuál es el tratamiento que lo dan? Ese es el trámite que lo hacen en el Perú. Gracias, eso quería aclarar. Qué interesante. O sea, la empresa genera sus residuos y lo entrega a la EPS y EPS lo entrega a una comprobante y ese comprobante se acredita en el dossier que se envía a la OEFA, al organismo encargado de fiscalización ambiental. Gracias, muy amable por escucharme. Gracias. Gracias a ti, Alcides. Bien, pues, muchísimas gracias. Agradecemos a la ingeniera Soledad Mendoza Jiménez por esta valiosa participación y de igual manera se le comenta que se le hará de forma virtual la entrega de una constancia con valor curricular por la participación en este congreso. Muchísimas gracias, maestra Soledad. Infinitas gracias a ustedes por la oportunidad. Maestra Jocelyn, ingeniera Jocelyn Loa. Habla el maestro Ignacio Lagunas, ingeniería química. Un gusto, un gusto. Sí, adelante. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Maestra Soledad, buen día. Ya ve que es, creo que es la segunda vez que empezamos a trabajar con usted. Y bueno, de parte de la División Ingeniería Química del Tecnológico de Gilotepec, escuchando a los colegas también de la Amazónica de Perú, pues, que, bueno, no creo que sea la primera ni la segunda vez ni la última. Vamos a estar trabajando de la mano con usted. Yo espero la próxima semana ya estarlos convocando a una reunión de trabajo a tanto la Universidad Peruana como Paraguay para que podamos empezar a trabajar en un grupo de trabajo internacional. ¿Te parece bien, maestra Soledad? Me encanta la idea. Excelente. Ok, gracias. Gracias. Bien, pues, ahora abrimos paso a la segunda conferencia del día de hoy, titulada, comento que tuvimos un pequeño error, tenemos un pequeño problema en la conexión, por ende vamos a tener una nueva conferencia titulada Catalizadores para combustibles limpios, a cargo del maestro Javier Blancas Blancas. Mientras el maestro se prepara, voy a leer un poco sobre su reseña. Es ingeniero químico industrial por parte de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en Ciencias de los Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias de los Materiales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Como experiencia laboral, ha trabajado en diferentes sectores de la industria, como en la preparación de jarabes en la embotelladora AGA, técnico auxiliar en el laboratorio de tintométricos en COMEX, técnico en las áreas de producción y documentación de laboratorios Sidenham, técnico en el área de elaboración de un ingenio azucarero Santa Rosalía La Chontolapa, y del 2014 se ha desempeñado como docente en los diferentes tecnológicos, como el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, y desde el año 2019 tenemos el placer de contar como parte de nuestro cuerpo docente al maestro Javier Blancas Blancas. Buen día maestro Javier, bienvenido. Cedo la palabra para que compiese con su conferencia. Buen día maestro, ¿nos escucha? Me parece que no tiene prendido su micrófono maestro, no lo alcanzamos a escuchar. Buenos días maestro. Aún no lo logramos escuchar. Buenos días. Excelente, ya lo escuchamos maestro, buen día. Bueno, una disculpa por los errores técnicos que hay. Bueno, voy a comenzar con mi presentación. Bueno, el tema de la presentación es catalizadores para combustibles limpios. Bueno, una de las grandes problemáticas es que actualmente existe la contaminación. Una de las principales factores que, por la contaminación ambiental, es la que actualmente todavía los combustibles fósiles son la principal fuente de energía. Y se queman en exceso, ya sea en las industrias, el aumento del parque vehicular. Entonces, es lo que nos ha ocasionado el aumento de la contaminación, la generación de gases de efecto invernadero y todos los problemas que conllevan a la contaminación. Se han buscado diversas tecnologías y diversas maneras para lograr reducir, prevenir o inclusive prevenir la contaminación. Uno de los factores, bueno, o las tendencias ha sido de los combustibles limpios, no amigables con el ambiente, la búsqueda de la energía renovable o la energía verde, pero aún todavía están en pruebas o el desarrollo de estas tecnologías se detecta que es muy cara todavía para que se puse de manera normal. Entonces, en la búsqueda de tecnologías y de conocimientos para reducir la contaminación, se ha logrado desarrollar catalizadores que se ocupan en la refinación de los combustibles fósiles para la eliminación de los precursores de la contaminación, como es el azufre, metales, nitrógeno, etc. Bueno, lo que yo desarrollo, que son los catalizadores para la reacción de hidrodesulfuración, hay que recordar o remarcar que el hidrotratamiento es una manera en la cual se ha tratado de llevar a cabo la eliminación de los precursores de la contaminación. Por ejemplo, está la hidrodesulfuración, en la reacción de hidrodesulfuración, que se busca la eliminación del azufre, la hidrodesmetalización, donde se busca la eliminación de los metales, la hidrodesnitrogenación para la eliminación del nitrógeno, y la hidrodesintegración, que es la ruptura de moléculas pesadas del petróleo. Si somos un poquito analíticos en la cuestión, un tiempo se llegó a sonar mucho de que el petróleo se estaba acabando, pero los que se dedican a esto dicen que no, no se está acabando, simplemente que el petróleo que se está encontrando en los nuevos yacimientos es un petróleo más pesado, o por así decirlo, más espeso, y del cual todavía no se tiene la tecnología para extraerlo. Bueno, pero la investigación que yo desarrollo es en la búsqueda de la eliminación del azufre. Para esto tenemos moléculas representativas de los combustibles, la molécula azufrada, que va dependiendo de qué combustible se tenga, es el tipo de molécula que se tiene, representativa para el análisis. Por ejemplo, tenemos los mercaptanos, los teofenos, los benziotiofenos, los divenziotiofenos. Entonces, en esta gráfica se va viendo la reactividad que tienen estos, la reactividad que tienen estas moléculas conforme a la temperatura. Disculpen, no sé si se alcanza a ver el avance de mi presentación. Justo le vamos a comentar, maestro, no nos alcanza a ver, no sé si nos puedas apoyar a lo mejor en cambiar el modo de presentación, para que pueda cambiar. Ya voy muy adelantado, bueno, iba en esta parte, no sé si... Sí, me parece que ya es visible, maestro, gracias. Entonces, no sé desde qué punto se perdió la presentación para retomar o... Si me gusta continuar desde ahí, maestro. Sí, bueno, como les comentaba, entonces, esta es una tabla de las moléculas azufradas que contienen las distintas fracciones del petróleo, de los combustibles. ¿Por qué es importante señalar esto? En base al tamaño, como dice la diapositiva, el tamaño y la dificultad para la reacción de hidrodesulfuración, pues justamente depende de la morfología de la estructura. Entre más complicado esté el... La posición del azufre, pues no es más complicado, va a ser la remoción. Bueno, hablando un poquito en materia de la reacción de hidrodesulfuración que se toma como molécula representativa el divenciotiofeno, regresando a la presentación del divenciotiofeno, porque lo que más se tiene, o de las moléculas azufradas que hay dentro de las gasolinas, hay divenciotiofeno. Es de lo... En teoría es uno de los combustibles que más se ocupa. Bueno, se tiene la... la molécula del divenciotiofeno. En la reacción de hidrodesulfuración con el catalizador ocurren de manera simultánea dos reacciones. La hidrogenación y la desulfuración directa. Esto en presencia de hidrógeno, como está aquí abajo, pues se obtiene el difenilo o el dicicloexil. Que estos ya son... serían las moléculas sin la molécula de azufre. ¿Qué es lo curioso de estas reacciones? Ocurren al mismo tiempo, pero la hidrogenación lo que ocasiona en los combustibles es que se pierda el octanaje. Y por las rutas de la desulfuración directa, pues se conserva el octanaje del combustible. Los componentes de un catalizador. El catalizador se compone de tres, que es el soporte, que es un material con un área superficial aproximada a los 200 metros cuadrados por gramo y presenta una porosidad cuyo objetivo principal es el de dispersar el agente activo. El agente activo es el sitio activo en la cual una vez que se activa, valga la redundancia, el catalizador genera una vacancia de azufre en los sulfatos de molibdeno o los sulfatos de tuxteno, donde se ancla el azufre del divencetiofeno y pues es removido de la molécula. Existe un promotor, que es un material que se agrega al catalizador con el fin de incrementar la dispersión de los cristales de sulfuro de molibdeno y sulfuro de tuxteno e impide que estos se intericen, que se vayan aglomerando. ¿Pero por qué hace la mención de los sulfuros de molibdeno y de tuxteno? Bueno, me brinqué una parte en la cual en la reacción de hidrodesulfuración los catalizadores que comúnmente se ocupan son de cobalto, molibdeno o níquel soportados sobre, impregnados, perdón, sobre un soporte de alumina. Son los más comunes. Entonces, lo que se ha trabajado es ir mejorando estos soportes, ya sea la modificación del soporte o la modificación de la fase activa para lograr una mejora, ya sea en la conversión o en la remoción del azufre o en la selectividad. La selectividad es que queremos que la reacción, o exista un mayor producto de la reacción de hidrodesulfuración directa. Bueno, la propuesta de mi trabajo de investigación es la formulación catalítica cobalto-molibdeno-tuxteno, esa es la fase activa, soportados, bueno, impregnados en el soporte de alumina magnesia-lipia. En la síntesis del soporte, primero se mezcla, se lo emite a catapal B con una solución de ácido fórmico al 5% con agua y etóxido de magnesio. Se mezcla, obviamente, se hace la extracción para pelitizar esta mezcla, después se hace un tratamiento térmico, primero consiste en hacer secar durante dos horas a 100 grados para eliminar el exceso de agua. Posteriormente, se le hace otro tratamiento que es calcinando estos peles a 400 grados durante cuatro horas. De esta manera, se obtiene el precursor del soporte. Posteriormente, a esto se le vuelve a hacer otro tratamiento perdón, aquí repetí la metodología, pero es lo mismo, se deja secar otra vez durante dos horas a 100 grados y se calcina a 400 grados durante cuatro horas y así se obtiene el soporte de alumina magnesia-lipia. Es que existen dos metodologías, se puede preparar primero el soporte de alumina magnesia y luego se hace la impregnación de una solución de litio. Por eso se hace otro tratamiento, primero a 100 grados durante dos horas y posteriormente a 400 grados durante cuatro horas para obtener el soporte. También se trabaja en el desarrollo de la fase activa. En la fase activa mezclamos el trióxido de molibdeno, el carbonato de cobalto y el metatoxtato de amonio en una solución de hidróxido de hidróxido de amonio con agua adicionando pequeñas cantidades de ácido cítrico. Esto, la adición del ácido cítrico nos va a formar los hidratos metálicos. ¿Esto para qué? Para que una vez que se haga la impregnación de la fase activa en el soporte ayude a facilitar o mejore la dispersión de esta. Bueno, se tiene que la síntesis del catalizador una vez obtenido el soporte de alumina, alumina magnesia y alumina magnesia litia y la fase activa se hace la impregnación se deja madurar durante 12 horas. ¿En qué consiste este concepto de madurar? Es que el soporte absorba en su tatuación en su totalidad por lo mayor posible la solución. Esta es la apariencia física que presentan estos catalizadores impregnados con la fase activa de cobalto monibreno tuxteno y posteriormente de un tratamiento térmico a 500 grados durante 4 horas cambia el color de un color rosado a un color azul. Este color azul estos pellets de color azul son el precursor del catalizador o se puede decir de otra manera el catalizador en su estado oxidado. Todavía como tal este catalizador no puede incorporarse en la reacción de hidrodezulfuración porque no pasaría nada. Se tiene que activar este catalizador. Una vez que logramos la síntesis del catalizador bueno del precursor del catalizador se hace una caracterización se determina el TPD de amoníaco el TGA el DCC difracción de rayos X espectroscopia rama y cisorsión del nitrógeno el infrarrojo la determinación de microscopio electrónico de barrido y se hace una vez que se obtiene la caracterización es para ver qué es lo que estamos obteniendo se hace una evaluación catalítica. Como les había mencionado antes se sulfura el catalizador en una atmósfera de hidrógeno ácido sulfúrico sulfídrico perdón donde la actividad catalítica de la hidrodezulfuración del divenciotiofeno se emplea en un reactor batch y las condiciones de la reacción es una temperatura se va a hacer una evaluación de 250 320 con una presión de 820 psi una presión de hidrógeno y una agitación a mil revoluciones por minuto dentro del reactor para determinar si se está logrando se hace la determinación de la constante de rapidez de reacción asumiendo que es de primer orden ¿no? Bueno los resultados de la caracterización de los precursores de los catalizadores primero se hizo la fisisorción de nitrógeno donde se va a determinar el área superficial el volumen de poro y el diámetro promedio del poro como este es un trabajo donde se propuso mejorar los datos recopilados de un catalizador anterior porque era la propuesta de meter una fase activa trimetálica con respecto al mismo catalizador pero con una fase activa bimetálica entonces observamos que por ejemplo en el área superficial donde nada más el soporte es de alumina el catalizador con una fase activa bimetálica tiene mejores resultados ¿no? y esto es un se entiende que es normal ¿por qué? porque estás adicionando este otro compuesto en la fase activa entonces si va a ser notorio que hay una reducción en el área superficial se hace el análisis químico-alimental por la técnica de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X donde nos da un aproximado del porciento atómico de los compuestos de los elementos perdón presentes en los catalizadores se analiza estos catalizadores por microscopía electrónica de barrido para determinar la morfología superficial y observamos que no hay un cambio significativo en la morfología superficial de los catalizadores se determina la espectroscopía infrarroja determinamos la detección de bicarbonatos y carbonatos ¿esto es para qué? porque asociamos que la presencia de los bicarbonatos nos dan este la 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 presencia de los carbonatos y bicarbonatos este nos ayudan a determinar la acidez o basicidad del catalizador para la reacción de igual manera dentro de esta técnica se determinan las vibraciones de enlace por ejemplo de de litio oxígeno de aluminio oxígeno y de cobalto oxígeno vibraciones también a 730 por ejemplo de magnesio oxígeno litio a 979 centímetros al menos 1 de vibraciones de enlace de molepleno oxígeno molepleno se determina la estructura cristalina por la técnica de difracción de rayos X donde encontramos picos característicos en de la gama lúmina si picos característicos de la gama lúmina aquí en la determinación pues vemos la de la estructura cristalina de de los tanto de los soportes como de la fase activa no encontrándose de la fase activa únicamente de de la gama lúmina no del soporte esto se entiende ¿por qué? por la cantidad de gama lúmina que se tiene se realiza el análisis de la microestructura cristalina por espectroscopía rama primero se hizo se determinaron los espectros rama de la fase activa característicos de la fase activa posteriormente se analizaron ya esta fase activa impregnada en el soporte y como no vemos los picos de la fase activa característica pues podemos suponer que hay una buena dispersión de la fase activa sobre el soporte determinamos la espectroscopía de reflectancia difusa para ver para determinar la energía de banda prohibida usando la función de comer camón bueno hay un autor que se llama Weber donde asocia que la energía de banda prohibida lo relaciona con las estructuras ¿esto qué quiere decir? ya hablando en cuestiones de reacción que por ejemplo el truxo de moliteno las fases la formación de los cristales por ejemplo esto es muy aglomerado entonces en base a esto cuando la energía de banda prohibida aumenta hay una mayor dispersión cuando son valores de energía de banda prohibida pues está muy aglomerado esto se asocia a que cuando por ejemplo activemos el el catalizador pues las vacancias se van a identificar se infiere que se van a ubicar en los picos de las estructuras entonces si está muy aglomerado la fase activa pues las vacancias de azufre van a estar van a ser escasas y no va a haber una gran remoción entonces en base a quisimos repetir el experimento de Weber se hizo la determinación de banda prohibida del trióxido de molibdeno hicimos la impregnamos el soporte con el trióxido de molibdeno para ver este qué comportamiento tenía y vimos que el molibdeno sobre el soporte pues tiene una muy buena dispersión este experimento lo repetimos para el cobalto y vimos que tenía un comportamiento más o menos similar hay buena dispersión del cobarto sobre el soporte lo repetimos de igual manera con el trióxido de molibdeno el trióxido de trióxido de molibdeno perdón sobre los soportes y se obtuvo un comportamiento con esto reafirmamos lo encontrado en la espectroscopía Raman que los picos característicos de la fase activa no se encuentran en los soportes a lo que vuelvo a repetir asumimos que hay una muy buena dispersión de la fase activa sobre los soportes y esto para qué nos sirve bueno evaluamos la fase activa determinamos la energía de banda prohibida de la fase activa de cobalto mandibdeno tuxteno y lo analizamos también pues impregnada en el soporte encontramos que los valores de banda prohibida son mayores por lo cual podemos decir que reproducimos el experimento de Weber en el cual vimos que a valores de banda prohibida mayores pues hay una buena dispersión de estas fases tetraédricas o octaédricas la bibliografía nos dice bueno se ha reportado que los catalizadores para la reacción de hidrodesulfuración con una baja acidez son más selectivos por la ruta de desulfuración directa entonces determinamos la fuerza ácida de estos catalizadores y encontramos que el catalizador de cobalto molibdeno tuxteno soportado sobre luna magnesia litia pues es el que tiene un menor valor en la fuerza ácida entonces como bajamos la acidez de este de este soporte pues podemos asumir que va a tener una buena selectividad esto lo una vez haciendo la evaluación catalítica en la conversión del divencidiofeno primero a 250 comparando con su predecesor el catalizador bimetálico de cobalto molibdeno vimos que hay un cambio en el orden de reacción en la rapidez de de la conversión es mucho más rápido los catalizadores con una fase trimetálica y la conversión se alcanza casi se llega al 100% bueno para determinar la selectividad en la reacción de hidrodesulfuración lo que se va a evaluar va a ser la presencia o el conteo de los de los productos de las reacciones de la reacción de hidrogenación con respecto a los a los productos de la reacción de desulfuración del cicloxilven cicloxilvenceno con respecto al divenidio entonces comparamos los valores del catalizador bimetálico con el catalizador trimetálico y observamos que esta conversión o esta relación es mucho menor en los catalizadores trimetálicos lo que quiere decir que la selectividad es preferentemente hacia esta ruta de reacción la desulfuración directa se hizo el mismo análisis para la conversión de divenciate de feno a 320 encontrándose el mismo comportamiento que la rapidez de reacción es mayor en este en los catalizadores con una fase trimetálica con respecto a su predecesor no en un catalizador bimetálico pero aquí en el caso de la evaluación de la selectividad con relación de los productos del ciclo exibenseno y el bifenilo o el bifenilo encontramos que aquí es todo lo contrario que los catalizadores primetálicos a una temperatura de 320 son menos selectivos que el catalizador bimetálico a esa temperatura bueno ya a manera de conclusión la adición del tuxteno para formar un catalizador primetálico cobalto molibdeno tuxteno incrementa la actividad catalítica de las formulaciones soportadas en alumna magnesia y alumna magnesia litia respecto a la actividad observada en los catalizadores cobalto molibdeno respectivamente el incremento en la rapidez de reacciones alrededor de un orden de magnitud y se obtiene a 250 que es la temperatura que reacciona de reacción menor entonces ¿qué quiere decir esto? que a una menor temperatura vamos a tener una mayor selectividad y una mayor conversión del divencetofeno a bifenilo las formulaciones cobalto molibdeno tuxteno obtenidas presentan mayor selectividad que la observada en los respectivos catalizadores sin tuxteno la selectividad obtenida se atribuye a la disminución de la acidez en la formulación catalítica y se observa con la adición del óxido de magnesio y el óxido de litio en la formulación agradecer a la doctora Dora Alicia Solís al doctor Luis Escobar y al doctor Fernando González al doctor Ubaldo Hernández por las mediciones de difracción de rayos X a la doctora Susana Hernández López por el análisis técnico y de espectroscopía infrarroja a la maestra en ciencia Lisbeth Triana y a la maestra en ciencias Alejandra Núñez a la doctora Melina Tapia y al licenciado de citad y máquinas por el soporte técnico en algunos análisis obtenidos y al conocido por el apoyo Gracias por su atención no sé si tengan alguna pregunta Hola, muy buenos días maestro muchas gracias por su conferencia y si alguien empezamos con con preguntas y respuestas si alguien del público tiene alguna pregunta por favor acérquese aquí para realizarla o las personas que están en mil conectadas o las personas que nos están siguiendo en YouTube estamos al pendiente de sus preguntas Sí, quería hacerle una pregunta soy el doctor Juan Manuel Rojas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana respecto al catalizador no he escuchado por ejemplo he entendido que se refiere a la captación de azufre de los combustibles para digamos hacerles más limpios esos combustibles entonces pero este quería hacer una pregunta al expositor si ha hecho un ensayo respecto a la eficiencia por ejemplo de la aplicación generalmente que en los combustibles de diésel porque son los que tienen mayor cantidad de azufre No como tal el catalizador que desarrollo como lo mencionaba de acuerdo a esta gráfica de la molécula azufrada no podría decir que no sirven para la reacción de hidrodesulfuración para la molécula representativa para el diésel como tal uno por la por la estructura de la molécula y dos porque la bibliografía reporta un poco más que si no mal recuerdo que los catalizadores por ejemplo para la remoción de azufre en diésel tienen o usan como promotor al níquel y yo estoy utilizando como promotor al cobalt entonces este tipo de catalizadores va más para la reacción en la reacción va más para gasolinas claro gracias entonces otra inquietud para terminar con mis preguntas era según la exposición anterior sobre sobre los residuos ¿no? generalmente los municipios son los que generan recolecta vamos a decir la mayor cantidad de residuos y ahora en la actualidad uno de los residuos peligrosos y que está es destructivo son los plásticos y que contaminan los ríos y al final van a parar en el mar haciendo inmensas islas entonces una de las técnicas para obtener digamos este hidrocarburos son los estos residuos la transformación mediante la temperatura de de los plásticos para convertirles en hidrocarburos en ese sentido más o menos esta conversión es entre 400 a 500 grados centígrados entonces usted no ha visto o ha tratado o ha estudiado en algún momento sobre catalizadores que podrían actuar para que la temperatura de conversión sea menor que la porque porque con eso uno se consigue reducir los costos no se sabe que a mayor temperatura mayor cantidad de combustible hay que gastar en ese sentido era mi mi pregunta si tiene una línea para producir o para estudiar ese tipo de catalizadores no como tal no bueno este como le comento este desarrollo de este tema de investigación va más a prevenir la parte de la contaminación las herramientas para prevenirlo la propuesta es que de los mecanismos de hidrotretamiento se remuevan los precursores de estos contaminantes mediante la reacción de hidrodesulfuración que es la remoción del azúcar se espera se espera que se obtengan combustibles con pequeñas cantidades de azufre si recordamos un poquito la cuestión de la historia pues antes los combustibles tenían plomo se vio el efecto que ocasionaba el plomo en la contaminación entonces se hizo la remoción del plomo ahorita pues el azufre es uno de los uno de los elementos que más siempre se están en en el petróleo y entonces lo que se busca es remover el azufre para evitar digamos de de emplear combustible con con azufre pues el efecto sería la lluvia ácida entonces se pretende reducir los óxidos de azufre emitidos a la atmósfera y la generación de la lluvia con respecto a lo que usted menciona no no he tenido la oportunidad de desarrollar esa parte es este bueno yo lo considero que es muy diferente aunque si son en base al petróleo los catalizadores que yo propongo es utilizarlos en en la refinación exclusivamente del petróleo y lo que usted comentó lo asocio a de las de las facciones del petróleo que se ocupan para la la producción de de plásticos y eso todavía no son un muy buen tema de investigación pero no de momento no y este porque bueno haciendo un comentario porque eso sería una buena medida y si hay grupos de investigación por ejemplo en otros países sería bueno contactarnos para poder desarrollar en forma conjunta y solucionar esta problemática que nos atañe a todos los países del mundo muchas gracias no al contrario le agradezco muchas gracias tenemos aquí otra pregunta del auditorio y ahorita le cedemos la palabra a Rafael Trigoso hola buenos días ingenieros blancos hola buenos días ingenieros blancos disculpe me agradó la parte de la catálisis y mi pregunta es sobre qué tipo de catalizador podemos emplear para obtener gas natural a partir de heces bobinas o de compuestos orgánicos que se encuentren en casa podría auxiliarnos un poquito de explicación o algo así por favor pues no es como tal mi área de experiencia el catalizador es para me pueden volver a repetir la pregunta porque tengo todavía problemas de audio entonces si ahorita le repite la pregunta maestro por favor hola buenos días ingeniero Javier Blancas disculpe solamente es para saber cómo emplear qué tipo de catalizador para poder obtener gas natural a partir de heces bobinas o compuestos orgánicos de los que se encuentran fácil en casa mira como tal no sabría de que se emplea algún catalizador para para la obtención a partir de materia orgánica por lo que recuerdo haber leído es más a la descomposición de la misma en base a la descomposición de la materia orgánica se van generando los gases yo creo que sería interesante o investigar en este caso más bien la captación y la por ejemplo de las si tenemos si se tiene que emplear algún bioreactor y ver de qué manera se captan esos gases porque así un catalizador para para la generación de gases no es como mi área de experiencia vuelvo a repetir estos catalizadores es para remover precursores de los gases de efecto invernadero pero tratando de darte una respuesta a tu pregunta sería más bien eso buscar se tiene se tiene que emplear un bioreactor para llevar a cabo la captación de los gases que se generan a partir de la descomposición de la materia orgánica porque se puede no pero ahora sí siempre el problema es cómo muchas gracias maestro una disculpa es que está muy interesado en su investigación el estudiante y ahorita que está usted aquí está aprovechando realmente muchas gracias les damos la palabra ahora a Rafael Trigoso adelante Rafael aquí tenemos otra otra pregunta del auditorio en lo que puede conectarse otra vez Rafael Trigoso adelante hola buenos días este hola buenos días este mi pregunta es relacionada a si ha sido comercializado algún tipo de combustible este limpio y de qué manera afectaría al motor de los autos el uso de este combustible limpio perdón puedes volver a repetir este que si ha sido comercializado algún combustible limpio o renovable y de qué manera afectaría este combustible a los automóviles mira pues comercializar los combustibles limpios pues siempre se han comercializado no como repetí hace un momento se buscó la remoción del plomo hasta que se eliminó porque si ustedes llegan a preguntar no sé a sus papás probablemente recuerden el tipo de gasolina nova que tenía era en su momento la gasolina con menos plomo en base a las legislaciones de en base a los efectos de la contaminación se logró eliminar el plomo y si has observado un poco cuando van a cargar gasolina ya tanto magna premium y inclusive el diésel son gasolina sin plomo ahora una de las preocupaciones es la cantidad de del azufre si ya existe digamos en en Europa el el uva que es ultra diésel uva que es diésel de ultrabajo azufre se supone que con la reforma este energética se pretendió atacar aquí en México ese problema no me parece que la norma marcaba que al 2020 o 2021 ya se tenía que tener combustibles aquí en el país con 50 partes por millón de azufre hace unos años me parece que lo que se había logrado en la refinación o de los combustibles que se comercializaban aquí en México eran entre 60 y 80 partes por millón de azufre entonces se ha trabajado en esto para disminuir la cantidad de azufre han surgido biocombustibles de qué manera afectan a los motores pues es que no sabemos pues qué efectos tienen o bueno no han salido muchos estudios sobre los efectos que tienen el biocombustible a un motor digamos de gasolina ha habido propuestas en que vas mediando vas combinando el biocombustible con el combustible con la gasolina normal en lo que vas acostumbrándonos de alguna manera el motor y supuestamente se reduce el daño o también han surgido vehículos este bueno con una denominación que se llama flexflur en la cual dice que esos motores te soportan o tienen no sé decirlo así como que las características para trabajar tanto con la gasolina normal con con este con biocombustibles pero pues muchos de los problemas para ocupar ese tipo de tecnología son los costos muchas gracias maestro tenemos una pregunta de youtube de kenya pacheco que pregunta ¿por qué usar el reactor batch y no algún otro tipo de reactor? pues más que nada por las conversiones por las las condiciones de operación la presión y la temperatura ok muchas gracias ahorita pregunta de víctor garcía pérez aquí en el mit víctor quieres hacer tú tu pregunta o quieres que yo la lea no sé si por ahí víctor hay una pregunta doctor ok adelante víctor sabemos de que en los biodigestores es para para generar el metano y el y el CO2 pero un componente que acompaña el metano es el ácido sulfídrico la pregunta es estos estos catalizadores pueden eliminar este ácido gracias por la respuesta ok buenos días este como tal sinceramente no podría responder porque no he encontrado que se ocupen estos catalizadores con gas hay otros hay otro tipo de catalizador me parece que se ocupa para este pues es pues sería atrevido de mi parte decir que se han ocupado estos catalizadores para la remunción con gases la mera verdad no no me he dado a la tarea investigar no podría dar una respuesta 100% seguro ¿no? porque uno de los de las formas de eliminar este gas es este con 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 hierro con así con compartido haciendo haciendo en trasaces de una 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 lámina de de hierro si no me equivoco pero de repente experimentando estos catalizadores pueden eliminar este tipo de ácido que se genera y este acompaña al metano sí pero como le digo yo no he bueno nunca me había pensado en aplicarlo con gases no no lo había este analizado desde ese punto no sinceramente no sabría decir yo al menos y en el equipo de trabajo en el que al que pertenezco nunca se ha optado por esa digamos esa curiosidad de aplicarlo con gases es más para como tal la mezcla de las gasolinas y en una gasolina ¿cuál es el porcentaje de reducción de la azufre? pues este todavía no hay no tenemos una prueba como tal este lo que yo te podría decir pero esta es una propuesta de los catalizadores porque hay un un procedimiento ¿no? esto todavía es escala laboratorio la escala laboratorio ha dado muy buenos resultados comparándolo con su predecesor ¿no? con un catalizador bimetálico lo siguiente en este caso aquí en México sería probarlo con hacer la propuesta en Pemex pero Pemex tiene un dinamismo en el cual se realizan los catalizadores a nivel laboratorio después pasan una una producción un poquito más grande me atrevo creo que sería atrevido decir una planta piloto si ofrece o marca algunos resultados en planta piloto se hace la propuesta para ya una escala de refinería y ya en base a eso se podría hablar de un porcentaje que se promueva digo aquí a escala laboratorio pues vemos que con la obtención o la medición de los productos de la reacción pues hay una muy buena remoción de la azufre porque se obtiene el bifenilo ¿no? que es un producto de la reacción de la hidrodesulfuración por la ruta de desulfuración directa pero así poner digamos por ejemplo de que un litro de gasolina se mueve tanto porcentaje de azufre todavía bueno no tengo esos datos para darte un número y la tendencia es a que estos catalizadores pues se apliquen en la refinería pero como tal no no puedo darte un número muchas gracias por su respuesta señor de nada ok buenos días bueno pues vamos por terminada la participación del ingeniero Javier Blancas del maestro Javier Blancas muchísimas gracias maestro de igual manera se le hará entrega en forma virtual de su constancia con valor curricular por la participación en este congreso muchísimas gracias y pido un fuerte aplauso para el maestro Blancas gracias hasta luego si muchas gracias ok bueno de igual manera me presento mi nombre es maestro José Guadalupe Cruz Martínez soy químico biólogo soy docente de la carrera de ingeniería química en el tecnológico de estudios superiores de Gilotepec bueno la innovación es lo que distingue a un líder de los demás Steve Jones muy bien ahora iniciaremos con nuestro primer panel titulado seguridad farmacéutica y alimentaria regulaciones de la nueva normalidad nuestros panelistas en primer lugar sería la ingeniera en industrias alimentarias Ana Lucía Rengifo Valera es experta en alimentos voy a hablar un poquito de ella estuvo como bueno ha sido jefe de gestión de calidad en factio cualitas latam jefe de aseguramiento y gestión de calidad de vínculos agrícolas jefe de aseguramiento de calidad corporativo de candela perú analista del sistema de gestión gloria s autor y docente del curso e-learning para españa y suramérica asesor técnico de comparación de gráficas navarrete asesor técnico aprenda s asesor para la implementación de requisitos sanitarios para el para el emprendimiento asesor asesoría de implementación de requisitos sanitarios y capacitador de buenas prácticas de manipulación y normas técnicas le damos un fuerte aplauso por favor al ingeniero gracias también tenemos de costa rica al maestro julian alberto rojas vargas es experto en alimentos ha sido coordinador del centro de acopio institucional de la universidad de de costa rica biólogo tropical con énfasis en el manejo de recursos naturales máster en gestión de estudios ambientales y miembro de la red de para la disminución de la pérdida y desperdicio de alimento en costa rica un fuerte aplauso por favor tenemos también de costa rica al maestro en ciencias químicas franklin vince quirós que es experto en farmacéutica es fundador de la primera empresa costarricense de capacitación en línea en temas de microbiología farmacéutica es farmacéutico de la unidad de preclasificación técnica de medicamentos y unidad de bioanálisis evaluador de coaching mientras miembro del suplente del comité ético-científico de la ccss caja costarricense del seguro social laboratorio oficial de normas y calidad de alimentos ha sido instructor académico en la universidad de costa rica evaluador de patentes en invención por el convenio universidad de costa rica croinova y también tenemos de méxico al doctor en ciencias nutricionales gelardo m nava morales también es experto en farmacéutica ha sido responsable del laboratorio de microbiología molecular en la facultad de química de la universidad autónoma de querétaro profesor de cursos de biología molecular y microbiología a nivel licenciatura maestría y doctorado miembro en diferentes comités editoriales como archivos latinoamericanos de producción animal en inmólogy y medicina microbiología probióticos y antimicrobial proteínas y biología de computer science y biología journal proteomics and biopharmaceutics journal of data meeting in genomics and proteomics director también de tesis de licenciatura maestría y doctorado les damos un fuerte aplauso por favor muy bien bueno agradecemos su presencia y empezaremos con la primera ronda de preguntas que nos gustaría que nos dijeran su opinión desde su área de expertise de la siguiente pregunta para la primera ronda muy bien primera ronda a raíz de la enfermedad kobe 19 como cómo ha impactado la pandemia en la industria alimentaria y farmacéutica empezamos con la ingeniero ana lucía por favor sí muy bien me escucha sí muy claro muy bien bueno buenas tardes yo me encuentro ahorita en barcelona en españa y es un gusto para mí poder compartir con ustedes está este congreso bueno les voy a les puedo compartir un poco desde mi experiencia como responsable del área de calidad de empresas agroalimentarias que exportan o importan alimentos hacia el exterior lo que se ha visto tras el cobit o la información que ha circulado bastante es sobre el impacto económico las pérdidas la enfermedad en sí sin embargo muy poco se ha hablado desde mi punto de vista de cómo es que realmente la industria alimentaria de manera interna ha tenido que afrontar ese reto se puede ver o la población aparentemente cree que la industria alimentaria pudo haber sido la menos afectada porque la población si necesitaba seguir comprando alimentos preparando alimentos entonces en realidad es una falsa sensación porque también las restricciones que han emitido los gobiernos también el bajo flujo de comercio internacional ha impactado y las industrias han tenido que ver la manera de poder afrontar eso sin contar el tema de las de los descansos médicos generados propiamente por la enfermedad el tema del impacto en la reducción de personal por ejemplo en mi caso yo que he estado frente a un área de calidad cuando llegó el tema del cobit teníamos como todos mucha incertidumbre será que el cobit se puede transmitir por alimentos que vamos a hacer que que protocolos implementamos en la planta y los que han trabajado en una industria como yo hemos tenido que literal generar nuestros propios procedimientos para poder afrontar la pandemia dentro de la planta como primer objetivo pues evitar que se genere contaminación o contagio perdón entre los trabajadores y como segundo objetivo asegurar que la producción continúe siendo de inocua y con la calidad que se necesita y pues se han tenido que reforzar los controles de sanitización las buenas prácticas de manufactura que de por sí en una industria alimentos o en cualquier industria relacionado a este tipo ya se tienen instaurados procedimientos de buenas prácticas de manufactura y se han tenido que implementar o reforzar algunos más entonces ya el cobit ha formado en el tiempo ha pasado a ser parte ya de 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 una no sé cómo llamarlo de de un aspecto que debe estar ya instaurado en los procedimientos eh ustedes saben que existen certificaciones de gestión por ejemplo IFS BRC alguna ISO las empresas que trabajan con estas certificaciones nos hemos visto afectadas o nos hemos visto con el reto de tener que implementar eh procedimientos en base a la gestión de riesgos porque si bien es cierto eh las los turnos se redujeron eh a los a veces los trabajadores teníamos menos trabajadores en algunos turnos en otros más y eso nos obligaba a tener que producir 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 de la manera más rápida que se podía y como calidad eso podía descontrolarse entonces todo este toda esa gestión de riesgo se tenía que tener muy bien controlada porque si bien lo importante en durante el principio la pandemia o antes que empiece a descender los casos era evitar más contagios también no podíamos eh dejar de ver o de controlar el tema de la inocuidad y de la seguridad de estos alimentos ya que la población eh depende y debe de seguir confiando en la industria alimentaria entonces es lo que yo puedo compartir con ustedes desde la parte interna de una industria de de que ha habido retos bastantes fuertes hemos tenido que aprender en la marcha con la pandemia a a tener que implementar procedimientos nuevos y hacer que el personal incluso desde la alta gerencia comprendan que se tenían que hacer ciertas inversiones para que lo ya implementado en buenas prácticas de manufactura se asocia ahora se refuerce con los temas de del COVID no eso es lo que puedo comentar ok muchísimas gracias este le pido su participación al maestro franklin por favor gracias muy buen día a todos un gusto estar aquí un honor también poder compartir con coterráneos también de cuesta rica y con gente de todo de todo latinoamérica no vamos a ver en el en el ámbito de la industria farmacéutica y de propiamente dispositivos biomédicos que es donde se mueve mucho más mi expertise ha visto han habido oportunidades bastante interesantes a la luz del COVID primeramente las empresas han empezado a requerir a personal técnico con mejor y mayores competencias incluso se dice por allí que ha aparecido una nueva una nueva habilidad técnica que es el de cómo comportarse asépticamente para disminuir la infección por COVID por ejemplo en un área de manufactura eso obviamente ha impactado en el mercado nacional y centroamericano sobre todo y hace que las industrias pues estén más más atentas a poder proteger sus procesos operativos normales y pues sus procesos de manufactura pero requieren de gente con mejor y mayores competencias y claro hay que entender las competencias desde el punto de vista del conocimiento las habilidades y las aptitudes no esos tres elementos combinados hacen que una persona pueda ser competente ya de por sí la industria farmacéutica y de dispositivos médicos es altamente multidisciplinaria y no solamente te vas a encontrar ahí a farmacéuticos a químicos a técnicos sino que vas a encontrar a gente competente gente que pueda hacer esas actividades eso sería una primera idea una industria que a la luz de estas situaciones del COVID pues necesita gente mejor formada y con evaluación de competencias en segundo lugar Procomer que es la promotora costarricense para el desarrollo ha hecho algunos informes bastante interesantes que ponen en perspectiva cómo ha afectado esto a las industrias es cierto que en el tiempo de la pandemia cuando todos estábamos guardados en casa y no podíamos salir el tema del consumo de algunos insumos alimenticios suplementos disminuía pero había un despertar muy interesante una confianza casi filial y creo que pasa mucho sobre todo en los países latinoamericanos en la medicina natural los productos naturales en la incorporación de esos productos ya sea suplementos alimenticios o un producto natural para intentar tratar algunas algunas enfermedades y claro latinoamérica que tiene muchísima información sobre esto debo decir por ejemplo varios clientes de microbiología farmacéutica han venido buscando en nuestra zona centroamericana la posibilidad de hacer crecer sus negocios han crecido más aquí las oficinas o los negocios de macrobióticas o negocios naturistas muchísimo más que los que las industrias o que las farmacias propiamente que venden medicamentos a las personas y un tercer punto que no es que no es menos importante es el hecho de la telemedicina la telemedicina que empieza a tomar muchísima más fuerza ya vemos por ejemplo en el mercado local seguros que están aliados a las tarjetas de crédito a los bancos donde ya le dicen de una vez mira tienes acceso a cita por telemedicina 5 7 8 veces al año en un mercado digamos creciente no entonces diría que en resumen el impacto de la pandemia en esta industria ha sido positivo aunque ha habido un primer un primer momento de dificultad pero realmente lo ha impulsado mucho de hecho en costa rica que es el país más importante en manufactura de dispositivos médicos en la región centroamericana el crecimiento de esta industria ha sido magnífico ha sido lo que ha mantenido la estabilidad económica en nuestro país en gran parte no esta industria de servicios y de manufactura especializada en dispositivos médicos muchas gracias ok muchísimas gracias por su participación le doy la palabra al maestro julian rojas por favor buenos días muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los panelistas y los invitados que están por acá es un gusto para para mí para la universidad nacional estar estar presente y en este tema tan relevante verdad me uno mucho al criterio de la compañera analucía en la parte alimentaria porque es un impacto que se ha visto muy 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 este acrecentado ya desde antes de la pandemia veníamos con con crisis alimenticia con una sobre un desperdicio muy grande de alimentos y con una población que cada día se vuelve en pobreza extrema y hambre extrema verdad es importante acotar algunos datos que hay alrededor de unos 820 millones de personas en desnutrición en el mundo verdad y solo en este año 2000 bueno en el año 2020 aumentó en unos 150 millones de personas pero entonces estamos hablando que podríamos estar llegando de una crisis alimentaria o inseguridad alimentaria de un casi de mil millones de personas en el mundo y es algo que va que ha venido un aumento y la pandemia la la crecentó como podemos vincular esos retos o como podemos asumir esos retos bueno primero este las instituciones como las universidades de investigación es importante generar ese conocimiento y generar el el realmente el contexto actual porque muchos no sabemos que estamos desperdiciando cuánto estamos desperdiciando cómo hacer mejores prácticas de manufactura cómo hacer mejores prácticas de uso del suelo cómo hacer agricultura sostenible podemos romper esos mitos de la agricultura sostenible de la agricultura responsable de obtener productos inocuos y poder obtener productos de calidad y cantidad necesarios verdad necesitamos innovar y podemos compartir esas investigaciones que se realizan no se hace una investigación se hacen muchísimas investigaciones que al fin y al cabo lleva a que no se puedan compartir se generan y se quedan guardadas se generan engavetadas en muchos escritorios y esa información es la que hay que que hay que compartir para que para que esa innovación con la parte de industria alimentaria pueda ser llevada a cabo en todos en los ámbitos de las industrias de las pequeñas industrias de las industrias o de las economías familiares que que se generan no usualmente sobrevivencia en el mundo sino que generan un ingreso adicional para subsistir y para salir adelante verdad muchos de esos de esas innovaciones están en la agricultura por ejemplo la agricultura orgánica la agricultura sostenible hay un mito y hay un tabú que se dice que no es igualmente rentable tener ese tipo de agricultura para producción a nivel de de igual que una agricultura química o una agricultura convencional pero bueno hay investigaciones que se han realizado que dice que podemos obtener mejores resultados que la agricultura química porque porque las plantas son más susceptibles a enfermedades el suelo se agota entre otras cosas entonces podemos tener una agricultura con un manejo controlado que requiere una mayor inversión si requiere una mayor inversión y esa mayor inversión va a requerir este un mayor apoyo logístico tanto del estado como de las organizaciones y de las empresas porque a mayor inversión va a tener una mayor rentabilidad pero pero si no tenemos esa investigación esos datos que no compruebe no podemos hacerlo no es secreto que el que la industria alimentaria y el comercio minorista se ha visto muy afectados porque porque las personas estudios que se han realizado en universidades y y fue parte de lo que se hizo el año pasado hicimos un una unas un sondeo entre la universidad nacional y la universidad de consejo de chile es que las personas están invirtiendo menos recursos en comprar alimentos seguimos generando la misma cantidad de alimentos con las mismas prácticas y sostenibles y entonces vamos a generar que después tenemos que pagar por votar todos esos alimentos entonces definitivamente hay que iniciar prácticas más sostenibles pero no solamente de la parte romántica sino en la parte de la acción de la parte de la investigación y la parte concreta como podemos hacerlo verdad o por ejemplo se pueden producir tomates en invernadero con con sustratos de con diferentes tipos de compost con pseudomonas y hacerlas más resistentes a enfermedades que el tratamiento químico si hay resultados que se han obtenido que alrededor de un dos terceras partes tienen un mayor rendimiento en producción en cantidad y en y en calidad verdad aparte que el tipo de producciones tiene mejor calidad digamos por ejemplo los productos en mayor resistencia a que se vayan a atrás al transporte entonces no simplemente hay que verlo de un punto de vista este qué bonito el ambiente qué bonito cuidarlo la seguridad alimentaria ya lo vemos es va de la mano la seguridad alimentaria la parte de producción sostenible cómo podemos hacerlo el manejo integrado no solamente la agricultura orgánica per se sino una conceptualización de todas las buenas prácticas que podemos hacer tanto en la parte agrícola como en la parte de consumo que podemos es que están ligadas muy muy de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible entonces cero hambre y producción sostenible el objetivo 2 que realmente nos lleva a una agenda reducir a la mitad el hambre en el mundo en el 2030 para hacerlo necesitamos tomar de la mano toda la parte de innovación tecnológica la parte agroindustrial y la parte como lo decía el compañero bueno hay también franklin hay cosas que podemos hacer de la parte biotecnológica que se ha vuelto un bicho muy fuerte ahora para innovar y buscar nuevas estrategias y alternativas muchas gracias ok muchas gracias le doy la palabra al maestro gerardo nava por favor buenos 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 días a todos muchas gracias a los organizadores por la invitación a este evento y coincido con todo lo que se ha vertido ahorita en la mesa de mis colegas y a mí me gustaría que los estudiantes la gente joven que está en formación vean este evento de la pandemia como un gran parteaguas en nuestra vida tanto personal como profesional y mis tres puntos que yo diría ya fueron tocados pero los voy a resumir es un gran reto en términos de la industria de alimentos fue un gran reto la salud del personal imagínense un esquema de altos contagios en una industria que tiene que continuar independientemente de lo que suceda todos los días tenemos que comer y tres veces al día entonces si muchos muchas áreas de trabajo se fueron a casa muchas pudieron trabajar a distancia pudieron reducir sus horarios la industria de alimentos no la industria de alimentos tenía que seguir produciendo y creo que fue obvio el segundo punto es lo lo fácilmente vulnerable que es la seguridad alimentaria y yo identifico dos problemas importantes aumentó el desperdicio de alimentos de manera desmedida porque a lo mejor mucha gente joven o muchas personas ya adultas no no visualizan cómo es la producción de alimentos los la carne que nos vamos a comer hoy mañana lleve en un mes seis meses ya se está produciendo imagínense el nivel de planeación estratégica para las frutas que nos vamos a comer hoy bueno pero en seis meses ya se están produciendo en estos momentos ya hay un proceso para generar ese alimento en seis meses entonces viene la pandemia nosotros no vamos a los restaurantes que fue el principal problema nosotros no consumimos la cantidad de alimentos y esa cadena de suministro se ve totalmente afectada por ejemplo en la industria cárnica se tuvieron que sacrificar miles de animales prácticamente llegando al millón de animales porque no había dónde comercializarlos no había dónde procesarlos no había cómo procesar ese producto cárnico lo mismo se dio con cerdos aves rumiantes posiblemente muchos vegetales también se tuvieron que destruir no se cosecharon en los campos porque no había esa cadena de suministros no la gente no iba a ir a los restaurantes entonces el desperdicio fue abismal y creo que ojalá que los estudiantes de estas áreas lo vean como una oportunidad no va a ser la última pandemia van a aparecer más frecuentemente lo necesitamos profesionales que puedan atender este tipo de situaciones tanto en la parte de imagínense un sector al al igual que los bomberos que los dos las doctoras los doctores los enfermeros ellos no tuvieron descanso por la industria de alimentos tampoco va a tener descanso entonces desde la perspectiva química general desde aquí todos los químicos en todas las versiones de la carrera que podemos hacer para una situación de emergencia de esa magnitud y en particular la industria los ingenieros químicos en alimentos o los químicos en alimentos que podemos hacer para evitar el desperdicio de los alimentos creo que nos dejó muy marcada esta pandemia que vulnerables somos y que mal preparados estamos yo creo que me gusta que haya gente de diferentes países pero si hacemos un acto de reflexión estamos muy mal preparados y bueno es el compromiso de estas nuevas generaciones estar mejor preparados para las siguientes pandemias porque están a la vuelta de la esquina de hecho esta pandemia por el coronavirus no estaba en la lista de posibles organismos causantes de una pandemia y se revisamos la lista de causantes probables causantes de una pandemia pues ahí seguimos teniendo al virus de la influenza ahí seguimos teniendo a los organismos resistentes a los antibióticos todas estas bacterias entonces creo que qué es cuál es el panorama en general de la industria que necesitamos profesionales mejor preparados y desde la perspectiva de cómo vamos a poder lidiar con una situación de emergencia desafortunadamente los cambios climáticos que cada país está sufriendo pues también nos van a poner exactamente en el mismo dilema una amenaza general al suministro de alimentos y nuevamente necesitamos profesionales listos para esas situaciones de emergencia muchas gracias y muchas gracias por su participación bueno pasamos a la segunda ronda la pregunta es en el contexto de la la nueva normalidad que cambios o tendencias se presentarán en la industria alimentaria y farmacéutica cuáles serán los retos del futuro le doy la palabra al maestro julián rojas por favor muchas gracias vamos a ver los nuevos retos y esto es es algo que es más eficiente más eficiente con todo lo que es la gestión integral de residuos y desperdicios porque antes los veíamos como residuos ahora son desperdicios pero como los tenemos que ver o como deberíamos verlo de una vez como una materia prima todas las mermas que se generan en en los centros de distribución en las cadenas minoristas pueden ser un sustrato utilizado para la alimentación animal actualmente importamos granos básicos como el maíz la soya entre otros para producción de concentrados por ejemplo para alimentación de ganado vacuno haciendo los análisis correspondientes podemos alimentar con todas esas mermas de supermercados de centros de distribución podemos incluso alimentar el ganado estudios han empezado con el 15 por ciento con el 30 por ciento actualmente en el ato lechero por ejemplo que tiene la escuela de agronomía en la universidad nacional se están alimentando con un 50 por ciento durante tres días con sustratos productos de ferias del agricultor otros productos de productos agrícolas después se les da durante todos los días cada ordeño se les da productos de residuos o productos de las telas de rechazo de la industria de generación de helados se les da brosa de coco todos los días casi bueno una porción ahí en cada ordeño y otra serie de residuos que se van recolectando en los centros de alimentación que son producto no comestibles ni productos de rechazo sino son la parte de las frutas de las cáscaras de frutas y vegetales que se está innovando y actualmente entonces se está invirtiendo en la gestión y en la recuperación de ese tipo de residuos que el al procesar podemos almacenarlos durante seis meses actualmente un concentrado dura un mes 30 días aproximadamente y este producto que hacemos nosotros lo que se ha hecho que se ha visto para alimentar animal no ha ha durado alrededor de seis meses en conservación han sido productos que iban a ser residuos que iban a ser trasladados a un relleno sanitario a a contaminar de igual manera y también ha reducido aparte de esos costos ha optimizado y hacernos eficientes evitamos que las industrias por ejemplo desde la agroindustria manden más residuos a los rellenos sanitarios no hay espacio ya para más residuos y tenemos que innovar y ser mucho más eficientes en toda la parte primero producción verdad que era lo que les hablaba el tomate prácticas más sostenibles mejor producción menor impacto en el ambiente y tener productos de mejor calidad con unas técnicas de producción más amigables con el ambiente después todo ese residuo esa ese rechazo que se genera ok aprovecharlo aprovecharlo para alimentación animal le está hablando de ganado vacuno pero esto se puede utilizar para alimentación de ovejas alimentación de cerdos alimentación de de una serie enorme de animales de granja que actualmente le están están emitiendo una gran huella de carbono al ambiente actualmente se utilizan alrededor del 30 por ciento de las tierras en el mundo para la agricultura y estamos desperdiciando más de 1300 millones solamente en costa rica se desperdician alrededor de un millón de kilogramos aproximadamente en los hogares eso podría abastecer a toda la población que está con hambre extremo entonces estamos obligados a informarnos a generar esa información para poder optimizar para poder innovar y para poder ser más eficientes en nuestras prácticas cotidianas como la práctica de la agroindustria la práctica agrícola la práctica de los servicios de alimentación ya sea en la pequeña escala ese consumo y ese desperdicio a pequeña a consumo hormiga que le llaman a veces que podemos decir a no pero eso no no impacta no 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 podemos estar diciendo ahora hagamos compostaje con todos los residuos que tenemos no compostaje no hay que optimizar y utilizar todo eso como materia prima para este para la economía circular sea más pequeña más cerrada y podamos este generar mejores recursos mejores rendimientos y no estar invirtiendo en productos importados productos que son traídos y está al final lo que estamos haciendo es el peor negocio pagando por botar plata botamos nuestros productos de la merma agrícola y todo eso puede ser procesado y utilizado en la alimentación animal con las técnicas correctas las técnicas adecuadas este pueden ser utilizados que es lo que es lo que se ha dicho en el mundo y que es lo que dice con un medio ambiente lo principal el 75 por ciento de las prácticas para reducir el desperdicio de alimentos está en la parte preventiva en la parte correctiva todo tenemos el 25 por ciento entonces tenemos que tener mejores prácticas porque porque usualmente vemos como 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 disponemos los productos y es parte de las investigaciones que hemos realizado y que se han realizado es botan los productos porque me parece que ya están viejos ya mucho tiempo la refri me parece que huelen más me parece son muchas percepciones la fecha de cauducidad fecha de vencimiento no fecha preferible consumo yo he visto café de dos años debe con una fecha de vencimiento uno lo saca tiene el mismo color tienen buen sabor tienen y es un producto apto en esto de la pandemia uno los retos fue la donación de alimentos la red mundial de bancos de alimentos se dio a la tarea de recuperar todas las mermas de supermercados que podían ser donadas y en costa rica bueno vamos a ver se generaron alineamientos que dice que la fecha de vencimiento puede ser consumido los productos que se yo las los snacks y galletas pueden ser consumidos hasta seis meses después entonces usualmente podemos consumir productos que tienen fecha de vencimiento pero están en buenas condiciones un nuevo reto es mejorar esa legislación de donación y de recuperación de alimentos porque ya vimos que esa fecha de vencimiento no esa regulación a nivel regional y a nivel mundial está está matando el planeta porque porque es la tercera causa de emisiones de gases de efecto invernadero el desperdicio de alimentos entonces parte de los retos es mejorar la parte de recuperación y donación de los alimentos hay una red mundial de bancos de alimentos que están recuperando pero principalmente de supermercados pero también ahora está innovando en la parte de recuperación en las cadenas mayoristas y distribución de productos agropecuarios que son los productos que vencen o productos que se vayan o se o que se desperdician en gran cantidad y que son productos de corta duración pero bueno ese es parte de nuestro reto es parte de las cosas que hay que innovar hay parte que hay que informar principalmente la educación los medios de comunicación cumplen un papel fundamental para proyectar toda esa información que está accesible que está disponible que se genera pero que a veces no llega a la población que tiene que llegar porque usualmente creemos que los que tienen mayor poder adquisitivo son los que más generan desperdicio bueno si generan desperdicio un gran desperdicio sí pero la está determinado que la clase media baja es una de las que genera mayor cantidad no la clase alta ni la clase media ni la casa ni la clase baja sino la media baja es la clase que está determinado que tiene una mayor cantidad desperdicio alimentos entonces si no tenemos disponible alimentos como desperdician tantos pero ante eso se los dejo ahí de esa inquietud y este sería mi mensaje muchas gracias porque muchísimas gracias le doy la palabra al maestro al doctor gerardo no va por favor muchas gracias yo también creo que aquí hay 33 tendencias que se vienen para el futuro y creo que las debemos tomar seriamente en consideración uno de ellos consecuencia de la pandemia se dio la necesidad de las de la tecnificación de la automatización y ahora por ejemplo la industria de alimentos viene una etapa de automatización ya prácticamente están disponibles máquinas empacadoras cortadoras rebanadoras deshuesadoras etcétera 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 que van a reemplazar al personal para reemplazar a todos estos empleados de la industria de alimento en la parte técnica porque va a ser más económico obviamente el costo de inversión es elevado pero a la larga se van a pagar estos robots que hacen todo este proceso de procesamiento de alimentos entonces yo creo que la industria de alimentos tiene que cambiar nosotros que trabajamos como profesores investigadores en alimentos tenemos que considerar la automatización de los procesos en el proceso de enseñanza de nuestros estudiantes ya la industria como la conocíamos antes de la pandemia va tiende a desaparecer a haber nuevos procesos nuevas máquinas nuevas formas de preparar alimentos entonces mi invitación es que empecemos a explorar esa parte de la automatización no le tengamos los robots no no van a ser esos robots que caminan y hablan y andan haciendo cosas no es un robot que va a saber cortar la carne va a saber deshuesar la va a saber marinar la va a saber empacarla y ya hay máquinas disponibles segundo yo creo que también precisamente lo comentaban mis colegas una de las prioridades es evitar el desperdicio de alimentos entonces tenemos que generar nuevos alimentos nuevos procesos que eviten el desperdicio que estemos comercializando materias primas crudas creo que tener carne de pollo no cocida que tiende a deteriorarse o carne de res carne de cerdo que tiende a deteriorarse rápidamente eso tiene que desaparecer obviamente hay una campaña mediática acerca de los alimentos procesados quizás hay algunas fallas que se cometieron en su momento pero hacia donde tenemos que ir es a elaborar alimentos saludables procesados porque así vamos a evitar el desperdicio entonces también ese es un área de importante que empecemos a generar nuevos alimentos que como bien decía el ponente anterior que no haya desperdicios que no haya residuos entonces creo que eso es algo que le tenemos que invertir tanto la industria como las universidades una nueva idea un nuevo planteamiento en la generación de alimentos y el tercer punto que yo creo que va a cambiar considerablemente es todo el tema de inocuidad de los alimentos creo que es obvio en la catástrofe que puede suceder cuando la parte microbiana se nos sale de control y que que tan lento reacciona tanto la vigilancia epidemiológica el control de un brote infeccioso entonces creo que en la industria de alimentos tenemos bacterias como una amenaza importante bacterias resistentes a antibióticos salmonella listeria chigela que creo que van a ser una amenaza constante y por ahí podría venir un caso de infección somos grave en cualquier país también tenemos el caso de los virus muchos de los virus que tienen la capacidad de infectar a los seres humanos pues pueden replicar en los animales que utilizamos para el consumo humano entonces el virus de la influenza el mismo coronavirus pues también creo que ahí tenemos que que pegar poner mucha atención y creo que lo que a donde quiero llegar con todo esto es que las universidades y la industria nos tenemos que transformar ya no podemos generar los mismos egresados de nuestros programas sería un error garrafal seguir generando el mismo ingeniero químico en alimentos el mismo biólogo el mismo químico farmacológico etcétera etcétera ya creo que la pandemia puso al descubierto las necesidades tanto locales nacionales e internacionales y creo que ustedes jóvenes que están en formación ya deben de pensar más allá de lo que el profesor les les puede dar a nosotros nos va a costar trabajo cambiar los planes de estudio nos va a costar trabajo entender cómo es que nos tenemos que adaptar pero ustedes que están en formación van a salir a un nuevo mercado laboral van a tener diferentes exigencias y si ustedes deben de ser autodidactas y complementar la información que se les está dando tanto en la universidad como en un posgrado entonces ojalá que todos aceptemos el reto no nos puede quedar el reto nada más en los profesores o en las universidades creo que también nosotros como individuos ustedes como estudiantes deben comprender que es un mundo muy demandante un mundo muy dinámico y que necesitan más formación más conocimiento que lo que la universidad les puede otorgar y obviamente aquel individuo que logre complementar lo que está recibiendo lo que está recibiendo en la universidad lo logre complementar con acercarse a un laboratorio a una empresa como practicante como ayudante y hasta como elemento que ayude a limpiar y creo que va a complementar esa formación y va a tener un futuro mejor entonces yo sí creo que este es un parteaguas importante en la industria de alimentos y las cosas tienen que cambiar y si no lo estamos cambiando entonces creo que estamos cometiendo un error muchas gracias no que muchas gracias doctor este les doy la palabra al ingeniero ana lucía por favor ok bueno puedo rescatar lo comentado por julian y gerardo en cuanto a la preocupación con el tema del manejo de los residuos o los desperdicios alimentarios y esto de todas maneras no es un problema reciente pero si ha salido a la luz a partir de el tema de la pandemia muchos problemas muchos temas han salido a la luz a raíz de la pandemia y qué es lo que está conllevando esto a la industria alimentaria como tal a la empresa alimentaria pues enfocar mucho en los temas de sostenibilidad ya ahora no podemos hablar solamente temas de calidad inocuidad que cumplo el marco legal que cumplo con lo que me pide mi cliente sino la tendencia ya es a manejar aspectos de sostenibilidad y como una credencial para una empresa tanto social y como de responsabilidad también ambiental entonces yo pienso que ya desde ahora y ya en los años siguientes estos cuando vamos a poder divorciar el tema de inocuidad alimentaria según alimentaria con temas de sostenibilidad otro punto al cual veo yo que se ve ya como reto en la industria alimentaria es de que a raíz de estos hábitos que nos ha generado la pandemia por ejemplo uno mismo en casa el tema de los nuevos hábitos nos hemos hecho un poco más cocineros en casa hemos incursionado más en la pastelería en la repostería por estar en casa entonces ha hecho mucho que el ciudadano la población conozca más de sus alimentos y eso hace también que te exija más entonces muchas empresas alimentarias no tenían por ejemplo áreas de investigación y desarrollo lo dejaba muy muy a lo que se podía si queremos más dinero pues vamos viendo que otra cosa más necesitamos sacar al mercado pero ahora ya con todo esto de que la población exige más y necesitamos productos también más seguros y una nueva innovación yo creo que las áreas de investigación y desarrollo van a empezar a ser más claves en industria alimentaria ya no va a ser como que un área que solamente tienen las empresas grandes sino que hasta las empresas pequeñas ya van a tener que ir poco a poco dando la mirada por ese lado y eso es bueno eso es bueno por el lado de del aspecto científico por el lado del aspecto universitario por la parte porque en áreas de investigación y desarrollo se necesita mucha solidez en temas de que te guste mucho la parte de la ciencia del estudio de la investigación y eso es bueno otro aspecto importantísimo también al cual se ve ahorita la industria o ya se ha visto la industria alimentaria como reto es el tema de la configuración de la cadena de suministro no porque en realidad eso ha sido el punto de quiebre de muchas industrias porque la industria como tal puede seguir procesando puede seguir elaborando los productos pero qué pasa si no los podemos sacar al mercado y ante tantas restricciones en el tema de carreteras en el tema de disponibilidad de transportes entonces también la industria se ve en reformular esto con nuevas tecnologías y a fortalecer también el tema de cómo están manejando la cadena de suministro y por último y no menos importante es el tema de esta denominada el uso del internet para la venta de alimentos yo creo que la pandemia nos ha traído mucho ese aspecto porque muchas industrias aún se vendían en bodegas en supermercados pero lo que ha hecho la pandemia ha sacado la luz también de que se puede seguir muy bien vendiendo todo va extendiendo alimentos por la plataforma virtual y esto qué consecuencia lleva de que con todo este tema de la tecnología el consumidor se hace mucho más curioso porque puede hacer clic a un alimento que le gusta puede acercar mucho más la pantalla y se puede dar cuenta de mucha información entonces y algunas empresas son muy escuetas o someras en cuanto a la información que dan en sus etiquetas entonces eso también hace que la industria se preocupe más por ver qué información realmente está dando al consumidor y todo eso y bueno y de repente no voy a tener la oportunidad de seguir participando pero me agrada mucho de que en este congreso en este foro estén alumnos yo soy de formación ingeniera en industrias alimentarias pero y tengo de trabajando 10 años en la industria alimentos y he tenido el gusto de tener compañeros de trabajos en ingenieros químicos como tal entonces conversamos siempre oye tu carrera tu profesión es muy abstracta qué haces en una industria alimentos y lo que siempre ellos me respondían era de que ustedes tienen mucho campo de aplicación pueden ver a qué industria tipo de sector pueden ir si es que la industria de alimentos les llama la atención o por tema de prácticas o empiezan a hacer una línea de carrera en la industria de alimentos es importantísimo que ustedes interioricen los conceptos de inocuidad alimentaria no es lo mismo procesar papel procesar cualquier otro suministro que procesar un alimento o procesar un medicamento tenemos que tener muy muy arraigado muy instaurado nosotros perdón el tema de inocuidad porque depende de nosotros el tema de la seguridad alimentaria y que seguridad alimentaria pues es asegurar que a las personas que le lleguen productos o alimentos inocuos seguros que no les van a causar daño y complementando a esto lo que decía Julián ya es el tema ya más del abastecimiento que si no depende de la industria en sí pero es importante también que aquellos ingenieros que lleguen a trabajar en el sector público en el sector estatal dependiendo cómo lo llaman esos países se preocupen también porque a la población le lleguen productos en la cantidad suficiente como también con la calidad suficiente y bueno ha sido un gusto gracias muchísimas gracias le doy la palabra al doctor Franklin gracias muy bien creo que muchísimas gracias también a mis compañeros panelistas porque toda esta información es tan valiosa y a mí me está sirviendo muchísimo y sé que a todos nosotros de igual manera quisiera dejar quizás cuatro puntos bastante puntuales una de las tendencias mayores es el tema del desarrollo de competencias como lo comenté antes pero ahora el cómo el cómo desarrollar esas competencias ante una realidad que nos toca a todos todos los que estamos aquí elocuentemente somos un ejemplo de ello estamos haciendo participando de una actividad virtual en el modo de educación en línea y el salón de clase se ha convertido en un espacio virtual de interacción con los estudiantes con las personas en formación con esas con esos con esa futura mano de obra profesional que va a llegar a las industrias farmacéuticas y biomédicas entonces claro que la educación online es una tendencia en estos tiempos pero quizás en una segunda etapa más más pronta el cómo desarrollar esas competencias a pesar de que no nos vemos a pesar de que estamos conectados por internet y no puedo ver lo que estás haciendo o no puedo estar a la parte tuya ayudándote a entender un proceso, un análisis cómo hago realmente para que esa competencia se desarrolle en los estudiantes que al final va a ser un reto también para las industrias las industrias quieren personal cada vez más capacitado y más preparado más consciente como decía Ana Lucía del tema de inocuidad que también se aplica obviamente al área de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos porque son áreas altamente regulares en segundo lugar para las mismas industrias incluso para los entes regulatorios de nuestros países el tema de los métodos rápidos tiene que ser una tendencia métodos rápidos de análisis por ejemplo existen desde hace más de 10 años la posibilidad de hacer el ensayo de endotoxinas y medio de 5 minutos con tecnología de cartuchos por ejemplo hacer el ensayo de esterilidad y no esperarte 14 días según lo indicado en los métodos compendiales sino ensayos de 3, 5 días para que el proceso logístico y también en la cadena de manufactura de entrega de productos hasta el usuario final sea más rápido y más y más oportuno esto en el ámbito de la industria biomédica es importante llevamos muchos años de hacer ensayos microbiológicos de seguridad sanitaria que duran mucho tiempo y es un reto tanto para las industrias que lo asumen como un proceso como para los entes regulatorios prepararse y quizá iría yo pensando un poco más en los entes regulatorios y este sería mi tercer punto o tendencia es que los entes regulatorios de nuestros países tienen que buscar evolucionar hacia por ejemplo reconocimiento mutuo entre entes regulatorios por ejemplo también echar un ojo al concepto de quality by design o calidad basada en el diseño que ya en otros entes regulatorios como FDA o la agencia europea de medicamentos ya se aplica para la aprobación de nuevos productos farmacéuticos y biomédicos para la población y quisiera dejar solamente una lista finalmente como cuarto punto de algunas áreas que son tendencia que seguramente nos gustaría a todos aquí profundizar pero déjenme mencionarlas al menos por ejemplo el tema de seguridad higiénica en la logística de transporte de alimentos y de productos farmacéuticos también materia prima productos y material de empaque etcétera la necesidad de insumos hospitalarios y dispositivos médicos que hay un aumento real en nuestros hospitales y en nuestras clínicas y cómo deshacernos de esos desechos de las jeringuillas por ejemplo cómo nos deshacemos de ellas ellas que tanto mal hacen al ambiente productos de medicina natural y de suplementos debo decir que ha aumentado muchísimo la confianza en estos productos para tratar patologías la investigación de nuevos tratamientos nuevas moléculas nuevas vacunas para tratar las futuras pandemias o patologías que vendrán la telemedicina y el monitoreo remoto de la salud los alimentos procesados porque y coincido con Gerardo un alimento procesado disminuye si controla por lo menos el tema del desecho al final del producto procesado de calidad con buenos nutrientes pero que que nos ayude a disminuir el impacto en el ambiente el uso de productos frescos a casa por ejemplo permítame dar un ejemplo personal a casa las frutas y las verduras llegan a casa a la puerta de mi casa en este tiempo de la pandemia y llegan frescos traídos del campo hasta la casa el concepto de comer en casa es cada vez más usual todos nos hemos hecho chefs especialistas así como decía Ana Lucía en panadería con pipetía etcétera porque nos gusta comer más en casa tenemos esa idea de que vamos a asegurarnos más de la calidad higiénica y la inocuidad de lo que consumimos los alimentos funcionales toman cada vez más importancia la aparición por ejemplo del uso medicinal de cannabis también en nuestra región es un reto interesante en mi país por ejemplo en Costa Rica recientemente se acaba de aprobar la comercialización del CBD y esto está siendo un boom económico grandísimo hay un montón de organizaciones que están consumiendo este producto a pesar de que hay una reticencia social al uso de cannabis recreacional pero no así del área medicinal y el área terapéutica y ni qué decir el equipo de protección personal las mascarillas se han vuelto para nosotros un sistema de protección del día a día del diseño de nuestra ropa y de nuestros laboratorios quizás hacer un llamado finalmente a los estudiantes y a todos nosotros vivimos en un mundo en donde ya no se te pregunta qué estudiaste se te pregunta qué estás estudiando entonces ante esta realidad de la pandemia cómo nos estamos preparando nosotros también y los futuros profesionales a enfrentar lo que es el miedo la nueva pandemia posiblemente vayan a ser las enfermedades producidas por microorganismos resistentes para el 2030 la OMS supone que va a haber más muertes por microorganismos resistentes que por enfermedades cardiovasculares por ejemplo cómo nos estamos preparando cómo está la industria lista para enfrentar esto cómo vamos a tratar a nuestros pacientes si no encontramos medicamentos adecuados fijo esto sobre la mesa y muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias pasamos a la ronda de preguntas si los que tengan alguna pregunta de los participantes adelante por favor pueden venir igualmente los que estén en línea pueden hacer sus preguntas muchas gracias tenemos un participante les va a hacer una pregunta hola buenas tardes soy Gerardo buenas tardes soy Gerardo Vélez y mi pregunta es ¿cómo consintenciarían a la gente que desperdicia comida y qué manera sería para evitarlo? no sé quién te gusta responder adelante Julián sí este tema de sensibilizar sobre sobre la reducción del desperdicio de alimentos en Costa Rica bueno y en el mundo se está trabajando sobre informar qué estamos desperdiciando cuánto estamos desperdiciando y para eso es un proceso fundamental que cumplen las universidades porque como les decía Alimento alrededor de un millón de kilogramos diarios se están desperdiciando de alimentos solo en la parte doméstica y la parte doméstica implica el 75% del desperdicio de alimentos en la parte de la cadena minorista después de la post cosecha entonces ¿cómo cómo lo sensibilizamos? ¿cómo le decimos a la gente? ¿cuánto estás desperdiciando? ¿cuánto se desperdicia? alrededor por darles un ejemplo alrededor de algunas estimaciones que hemos hecho del 100% de los residuos orgánicos que se generan la mitad son desperdicio de alimentos entonces podremos decir que básicamente es una gran porción de lo que estamos estamos votando alrededor del del 30% del pescado y de los granos básicos se está votando que ya está listo para preparado para servir y cada día es mayor cada vez que se hacen mediciones es mayor entonces hay que decirle a las personas y en específico a los que están más generando allá por ejemplo en nuestras casas en nuestros hogares que ese desperdicio hormiga nos está matando y está matando a otras personas porque estamos votando comida valiosa que hay personas que están muriendo ya lo vimos alrededor de mil millones de personas entonces con datos con estudios y con información accesible que se sensibiliza a esa población de evitar ese desperdicio de que lo que poquito que a veces creemos que no desperdiciamos alimentos vamos a ver nosotros hemos medido el desperdicio de alimentos en las sodas y los comedores y las personas primeramente no desperdiciamos alimentos después de que terminamos la medición resulta que el 75% del desperdicio de alimentos en una soda o en las sodas y los comedores representa la evolución de platos eso quiere decir que la gente no se lo comió ¿qué estamos haciendo ahora? ¿por qué razones no se los están comiendo? ¿por qué está frío? ¿por qué no le da tiempo? ¿por qué voy distraído y no como frijoles? y cuando ya vi ya me sirvieron el plato del día hay muchas razones y esas razones son las que estamos divulgando o se deben divulgar para que las personas entiendan vaya concentrado vea lo que va a pedir de comer vaya con tiempo si no tiene tiempo bueno coma productos y lo que decía Gerardo y Franklin ahora y Ana Lucía los productos procesados bueno no no como productos hay que consumir productos saludables ¿cómo como productos saludables? para evitar que me de gastritis para evitar que me lo tengo que comer rápido bueno ¿qué puedo consumir? un producto que me satisfaga mis necesidades productos funcionales y no tenga ni que desperdiciar por falta de tiempo ni porque me va a generar algún problema de salud entonces por ahí va el asunto de sensibilizar muchas gracias Ana Lucía adelante sí bueno quería complementar la participación de Julián y quería tomar también que él nos comentó anteriormente que en temas de residuos o gestión de desperdicios es muy importante la prevención entonces muy poco ahorita podemos hacer con la parte de acciones correctivas porque si bien es cierto queremos las empresas las grandes empresas los grandes restaurantes los pequeños también se preocupan ya están empezando a preocuparse y qué hago con lo que me sobra en el día qué hago con esta merma que si bien es cierto no cumple temas de calidad pero podría cumplir temas de inocuidad y muy bien podría servir a una población pero acá viene mucho el conflicto de la industria o de las grandes restaurantes que es oye tengo responsabilidad con lo que voy a dar y qué paso si entrego este producto y las personas se enferman alguien muere tengo responsabilidad sobre eso entonces aún todavía las normativas las leyes internacionales están trabajando en eso porque es importantísimo que se garantice que estos desperdicios alimentarios si van a ser usados incluso en piensos o sea para comida de animales cumplan con los estándares de inocuidad porque no podemos disponer de manera digamos solamente por hacerlo y entregarlo a cualquier persona para que lo consuma entonces ahí viene una bonita oportunidad lo podría ver yo en la que la parte académica podría empezar a investigar aún más en temas que se podrían hacer con los diferentes residuos que genera la industria es verdad y hay estudios ya hay teorías sobre eso pero quizás en la práctica la industria como tal porque puedo hablar por el lado de la industria no sabe muy bien qué hacer con sus desperdicios hace poco estuve trabajando en una empresa consultora en la cual en menos de tres en un mes llegan consultas como que oye tengo este desperdicio ¿qué hago? ¿qué analizo para saber si le puedo dar al que va a elaborar comida para para cerdos? y así te llegan preguntas de este tipo entonces todavía no hay mucha información sobre eso ¿no? Ok muchas gracias Franklin adelante Sí gracias yo solamente puntualizar que existen por ejemplo certificaciones aquí localmente en Costa Rica de bandera azul donde algunas organizaciones lo que hacen es cumplir una serie de requisitos que impactan positivamente en sana teoría en el ambiente y se puede hacer incluso a nivel familiar o sea puedes tener a tu familia a tus hijos a tu ¿verdad? a tu familia más cercana y certificarte de bandera azul entonces creo que una buena idea es generar una especie de certificación que llegue hasta las familias ¿no? y que las familias incluso sean conscientes de ese consumo si la persona es consciente será un efecto un efecto bola de nieve en las futuras generaciones en el niño que ve que su papá aprovecha bien la comida en el niño que ve que lo que sobra de la fruta lo podemos si hacemos un compostaje lo entenderá bien y será más fácil gracias ok si muchas gracias Gerardo adelante muy breve a mí me gustaría bueno coincido con lo que dicen los colegas pero invitar a cada uno de estos jóvenes a que se vuelva un embajador de para evitar el desperdicio que hable con sus familias que ellos mismos ¿no? el cambio empieza por uno mismo platiquen con sus familias con sus amigos y yo creo que todos entre todos podemos concientizar y evitar este asunto del desperdicio gracias muchas gracias tenemos otra pregunta buenas tardes quisiera que si nos podían explicar un poco más sobre qué es lo de la de la medicina bueno básicamente por ejemplo el tema de telemedicina es cuando hay posibilidad de un médico que tenga este tipo de tratamiento de sus pacientes sin tenerlo presente también implica en alguna en algún sentido el uso de dispositivos electrónicos para monitorar al paciente incluso sin que lo estés viendo por ejemplo hay implantes mamarios para pacientes que han tenido mastectomía total era pérdida de sus glándulas mamarias que esos implantes llevan microchips que le avisan al especialista en cirugía plástica si su paciente está de pronto en otro país o en otro sitio cómo están los niveles de sodio el pH de la sangre la biocompatibilidad del dispositivo médico con la paciente sin tener que verlo y si de pronto hay algo que está mal le avisa al médico y el médico le dice mira veámonos en una sesión así tal cual estamos haciendo nosotros para poder revisarte o hazte este examen o vea este sitio tómate este medicamento es una manera un poco de cortar distancias ¿verdad? en el tratamiento médico muchas gracias Franklin bueno aquí hay hay un un comentario en el chat de esta invitación esperamos podamos vernos en un futuro y fortalecer las relaciones académicas y profes claro que sí estamos en eso precisamente para poder hacer más vínculos muchísimas gracias Franklin bueno tenemos una pregunta más buenas tardes buenas tardes mi nombre es Adolfo Pérez Cruz y mi pregunta es que se ha notado un incremento en la economía al uso de estas nuevas tecnologías en la producción y o venta de los alimentos si se escuchó bien ¿la podrían repetir? mejor repetir bueno mi pregunta es que si ha notado un incremento en la economía de acuerdo al uso de estas nuevas tecnologías para la producción y o venta de los alimentos Gerardo adelante sí yo creo que es un ejemplo yo antes de la pandemia invitaba a mis colegas a reuniones virtuales y yo era el chiflado de la academia me decían ¿qué le pasa? ¿por qué no nos quiere ver? meses después este escenario lo mismo para muchas empresas no querían brincar a las ventas en línea a utilizar estas entregas a domicilio viene la pandemia los obliga y sí se transformó el comercio de los alimentos se transforma también muchas empresas no habían querido entrar a la tecnificación porque precisamente era más barato pagarle a 20 empleados que invertir 5 o 6 millones de pesos en una máquina empacadora bueno no puede venir el personal a trabajar porque se te está enfermando hacen la inversión y realmente se descubre que es mucho más eficiente el proceso de la fabricación de alimentos entonces sí fue un parteaguas desde el punto de vista económico quizá en detrimento de las fuentes de empleo quizá pero porque no estábamos preparados ahora sí nos preparamos para la tecnificación tanto nosotros como profesionales como la gente que se va a trabajar en la industria como empleado yo creo que todos podemos ganar y reducir tanto los costos de producción como el riesgo que uno sufre por ser un operario de una operación que se realiza repetidamente gracias muchas gracias este Julián adelante sí este aunado lo que decía la colega Gerardo y lo que ya han dicho los otros panelistas la parte de tecnología y tecnificación ayuda mucho a lo que es el proceso ahora se necesitan más equipos y efectivamente como decía Gerardo no es un robot que se mueve pero sí son equipos que ayudan a procesar productos y aumentar esa vida útil ¿por qué? porque lo dijo lo dijo Ana Lucía también la vida útil y la inoculidad de los productos aunque sean para alimentación animal ha innovado y ha sido este es un mercado que se está utilizando ¿por qué? porque al alargar la vida útil utilizar productos lo podemos hacer a cortas distancias antes teníamos que o teníamos que desplazar los residuos a disponerlos a lugares fuera de la ciudad fuera de las urbes donde genera algún problema ambiental entonces ahora para hacer eso tecnificando las empresas han invertido mucho en equipo y maquinaria y la innovación tecnológica a veces no quiere decir invierte en un gran equipo sino invierta este inteligentemente ocupo un equipo para sacar humedad entonces ese equipo para sacar humedad ok no puedo comprar todos los equipos compro el equipo que me va a hacer la destrucción o que me va a hacer la reducción de las partículas para poder gestionarlo en un espacio más corto y poder almacenarlo por una mayor cantidad de tiempo ok muchísimas gracias bueno pues este por cuestiones de tiempo ya no hay más preguntas pero agradecemos su valiosa participación y de igual forma se les hará entrega en forma virtual de su constancia con valor curricular por su participación en este congreso muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y bueno no me queda mucho más que agradecer si a nombre del tecnológico estudios superiores de Gilotepec su valiosa participación muchísimas gracias 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 muchas gracias y nos estamos hablando muchas gracias por la invitación pasen buen día claro que sí muchísimas gracias continuamos con nuestro programa del día quiero comenzar con una frase un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas el momento es ahora actúa Pablo Coelho iniciaremos con nuestra tercera conferencia titulada diseño de imagen profesional diseño de técnica individual y profesional a cargo de la directora Helen Karen Javibol Barbosa de Yo Quiero Eseluc de Uruguay y en lo que prepara su presentación hablaré un poco de ella es directora y creadora de Quiero Eseluc emprendedora, comunicadora y facilitadora coach y asesora atiendo en mi estudio particular comunicadora de radio Océano 93.9 FM columnista y colaboradora radio 1010 AM columnista y co-conductora C por 36 AM co-conductora técnica en registros médicos con más de 20 años de experiencia en una clínica médica privada y se da la palabra a la doctora Carol hola buenas tardes para todos es un gusto compartir con todos ustedes la verdad que los estaba escuchando atento atenta perdón y muy contenta de compartir estas instancias imagínense que cuando a mí me convocaron para participar acá dije y bueno y llamé a la persona que me convocó y le dije ¿sabés que la ingeniería química no sé nada? ¿sabés lo que hago? y me dijo sí, sé lo que hacés y me gustaría que estuvieras presentando imagen profesional así que es un placer me encantó la convocatoria me parece muy pro muy futurista creo que cada vez hay que ocuparse de la imagen y creo que es importante si las personas supieran que la imagen tiene un gran impacto en la primera impresión creo que todos nos ocuparíamos un poquito más por dar una buena impresión porque vamos ganando camino y todos estaríamos más lindos por decirlo de alguna manera es mucho más profundo el tema pero me tengo que apurar así que voy a empezar con mi presentación la tengo por acá ¿ustedes ven acá? a ver si puedo compartir ¿ven ahí? ¿aló? no, aún no está compartiendo hay una en la menú se encuentra en la parte de abajo una flechita hacia arriba si gusta ponerle presentar o una ventana o toda la pantalla si a ver si encontramos acá bien la había puesto toda ahí ¿ustedes lo ven ahí? si ya es visible perfecto bueno doy comienzo un poco a lo que es el diseño de imagen profesional y vamos a entrar en tema como coach que soy soy bastante preguntona y les pregunto si ustedes saben cuál es la primera impresión que tiene una persona de nosotros cada uno piense cuál es la primera impresión que tiene alguien cuando nos conoce si saben cuál es si si alguna vez le dijeron me parece que cuando te conocí me diste esa impresión y resulta que después sos distinto pero automáticamente siempre hay una primera impresión y es importante causar una buena impresión en los 7 segundos en el instante que alguien nos conoce hay 7 segundos 10 segundos donde esa persona nos hace como un registro y piensa algo de nosotros aunque no tenga nada que ver hay ejercicios que yo hago en mis sesiones que les muestro imágenes de personas y esas personas digo bueno contame algo de esta imagen de esta persona y increíblemente me hacen unas historias fantásticas que bueno algún día quizás se las pueda contar en otra presentación vamos a ingresar primero que nada antes quiero volver sobre la primera impresión y es decirles que ustedes recuerden en algún momento cuando conocieron a alguien que les causó una muy buena impresión cuál fue el motivo que los llevó a eso y alguien que les causó una mala impresión y cuál fue el motivo que los llevó a eso aunque después haya cambiado ese concepto sobre esa persona es importante saber que una primera impresión siempre nos ayuda a entrar por un mejor lugar y a correr con ventajas a la hora de poder acercarnos a las personas o a los objetivos bueno acá tenemos lo que es la imagen personal que es el conjunto de las cualidades que tiene una persona como verán es el conjunto de estas cualidades como la imagen exterior la imagen interior el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal lo que decimos y cómo gesticulamos habla de nosotros la voz que usamos el tono y bueno la vestimenta sería como lo último en realidad que es lo que compone y hace en sí mismo a la imagen personal comunicamos de forma consciente e inconsciente y hay algo que las personas debemos entender y es que siempre estamos comunicando incluso cuando no decimos nada también estamos comunicando esta foto que yo elijo no la elijo al azar siempre la elijo porque esta chica comunica con su rostro cosas diferentes y como cada uno verá interpretará lo que ella comunica de forma pero sí lo que les quiero mostrar es como un gesto puede mostrar a alguien con tranquilidad con alegría con paz y como también puede mostrar tristeza o bueno seriedad o lo que ustedes quieran poner cómo transmitimos la imagen que queremos proyectar y bueno hay algo que nosotros debemos entender cuando nosotros queremos transmitir una imagen y es que tenemos que que nos tiene que importar qué cosas nos ponemos y cómo se ven nuestras prendas si nuestras prendas están manchadas debajo de los brazos si están manchadas con comida si están rotas si usamos transparencias al momento de ir a un lugar donde no es apropiado llevar estos factores que sumados en diferentes no tenemos por qué tener todo junto pero bueno si un día voy con algo descosido a la oficina o a la planta o llevo una transparencia es como que estoy fuera de foco no estoy bien también llevar algo manchado es algo de no prestar atención a mi imagen personal a mi higiene entonces es muy importante tener en cuenta que una buena imagen también hace un buen profesional ¿cómo comunico una imagen profesional adecuada? ¿cómo yo puedo lograr comunicar una buena imagen? y bueno teniendo en cuenta puntos como conocer el tipo de cuerpo prendas del talle adecuado no usar talles que no son mi talle o sea es importante usar el talle adecuado más adelante voy a extenderme conocer los colores que me favorecen hay algo que se llama colorimetría natural que también voy a hablar un poquito más adelante las prendas tienen que estar impecables comenzando por la ropa interior y cuando digo esto muchas veces mis clientas me dicen ¿por qué? bueno ¿por qué les digo que la ropa interior también es importante? bueno porque la ropa interior luce a través de nuestra ropa muchas veces se marcan usamos digamos ropa interior que marca si vamos con algo justo o a los hombres les pasa sobre todo a los chicos jóvenes no sé por allá pero por acá los chicos usan los pantalones muy bajos y se les notan los boxers y a veces bueno eso no queda bien pero además tampoco es que los tengan impecables o sea como para mostrarlos entonces bueno a las chicas les queda el sostén les puede quedar chico se les puede se les puede apretar mucho no sé una tira que esté escocida todas esas cosas hacen que si se ven si son visibles en algún momento y aunque parezca que bueno no se me va a ver sí se puede ver puede pasar cualquier cosa es importante que comencemos desde la ropa interior a cuidar nuestra imagen y además nos hace bien tener buena ropa interior tener menos cantidad de ropa hoy estuve escuchando mucho que se habló de la contaminación de la sustentabilidad de ser sustentables bueno cada vez la industria de la moda es una industria que contamina muchísimo y hay toda una movida a nivel mundial de la moda circular y la moda sustentable y esto no es menor entonces porque la moda es algo últimamente hace unos años ya hay muchas empresas que hacen moda fast y la moda fast es la moda rápida esto que viene y que va muy rápido y de repente bueno la industria como le decía es altamente contaminante y bueno quizás hacer circular la moda algo que a mí no me gusta lo puedo vender y puedo comprar algo que a otra persona lo dejó y de esta forma hacemos circular la moda en este país que es muy chiquitito Uruguay hay muchas tiendas de moda de segunda mano y bueno y hacen esto ¿no? compran ropas que estén en muy buen estado de marcas y la gente va y compra a un menor precio y le da como este uso de usar algo y no comprar algo nuevo ¿no? comprar la ropa que otro dejó y no comprar algo nuevo bueno ¿cómo podemos lograr una buena imagen? es usar muchos básicos que bueno yo se los voy a dar más adelante con algo de moda y no todo lo que es moda luce bien es algo que debemos comprender y usar el calzado adecuado para la actividad ¿qué quiero decir esto? es que yo no me voy a poner un traje con un par de championes decimos por acá creo que ustedes dicen tachones creo haberlo investigado bien y bueno y nadie se va a poner un equipo deportivo para con unos zapatos de vestir para ir a un personal trainer por ejemplo para ir a entrenar debo conocer el tipo de cuerpo esto es para los tipos de cuerpo femeninos el cuerpo triangular o en forma de pera que es el cuerpo que tiene bueno las caderas como un poco más pronunciadas hacia arriba son más chiquitas tienen los hombros tienen poco busto hombros más chicos el torso alargado la espalda es pequeña el estómago plano este bueno y caderas y mulos como más más pronunciados después tenemos el cuerpo cuadrado rectangular que es una figura que no tiene muy pronunciada la cintura si tiene los hombros digamos y las caderas casi que en una misma línea y con poca pronunciación son muy delgados por lo general alargados este y con pocas cinturas como dije anteriormente después tenemos el cuerpo ovalado o cuerpo manzana que es este tipo de cuerpo que tiene digamos como más volumen en la parte superior tienen más busto tienen más abdomen sus piernas sus piernas son un poco más delgadas ese es el tipo de cuerpo ovalado redondo y manzana el cuerpo triángulo invertido que es el cuerpo de las nadadoras por ejemplo quienes tienen la espalda más ancha y van haciendo así en las nadadoras es el cuerpo triángulo invertido perfecto y todas tienen ese tipo de cuerpo y después tenemos el reloj de arena que es como el soñado por las mujeres que bueno que es es más voluminoso arriba en la parte del busto es más voluminoso en en la parte de las caderas y tiene una cintura bastante pronunciada quiero decirles que más allá del tipo de cuerpo que cada una tenga lo mismo cada hombre que ahora vamos con ellos podemos vestirnos bien podemos hacer disimular determinadas cosas que no nos gustan tenemos el tipo de hombre de cuerpo masculino es electomorfo que bueno que es una persona muy delgada es larga una persona larga con hombros angostos poca fuerza poco nivel de grasa no hay mucha grasa pecho y abdomen más bien estrechos poco músculo poca grasa y un metabolismo muy rápido el endomorfo es una estructura ósea más gruesa los brazos y las piernas son cortos tienen una cadera ancha un metabolismo más lento poca fuerza acumula mucha grasa en el abdomen y en toda la parte superior como le pasa al cuerpo más sana en la mujer caderas y hombro más ancho y mucha grasa en todo el cuerpo y después tenemos los mesomorfos que bueno que serían como los deseados de los chicos de los hombres que es bueno una caja toráxica más ancha con un metabolismo más rápido son un poco más fuertes tienen rápido crecimiento porque entrenan son personas que por lo general entrenan mucho y tienen deseo de estar en constante movimiento y esto es debido también a que entrenan hacer deporte es parte de la imagen saludable piernas y músculos brazos y caderas estrechas y bueno y obviamente que tienen un mínimo de grasa después les hablaba de la colorimetría natural bueno ¿qué es la colorimetría natural? el color de nuestro cabello el color de nuestra piel de nuestros ojos y esa colorimetría natural tiende a ser fría o cálida así se llaman y determinados colores son los que nos acompañan y digamos que nos hacen lucir por de alguna manera decirlo más iluminados el rostro que no se noten tanto las imperfecciones o las ojeras o el cansancio son los colores que iluminan nuestro rostro y digamos que suavizan estas marcas que tenemos en el rostro en consulta se hacen fotos con diferentes colores se van probando con luz natural sin maquillaje a las chicas y se van probando diferentes colores fríos y cálidos y después observamos las fotos y en base a esa observación definimos cuál es el tipo de color que les queda bien si son fríos o cálidos a qué colorimetría pertenece y en base a eso definimos ¿qué me pasa? a veces me preguntan bueno y yo no voy a poder usar más el azul si soy de colorimetría cálida y a mí me gusta el color azul que es un color frío no, sí se va a poder seguir usando el color ustedes pueden usar el color que quieran siempre los colores cuando se decimos bueno los colores que te favorecen son los colores que en lo posible podés tener cerca de tu cara ya sea con no sé por ejemplo con un accesorio un pañuelo no sé algo que sea del color que nos favorece o de los colores que nos favorecen cerca del rostro pero también podemos ponernos una blusa del color que nos favorece y una chaqueta de un color que nos gusta entonces lo que tenemos que aprender es saber bueno cuáles son los colores que nos favorecen y ahí aprovechar bueno hacer como colores complementarios que yo lo llamo muchas veces este bueno no me sale el nombre ahora pero por ejemplo el rojo y el verde son los colores que quedan muy bien son colores complementarios el violeta con un amarillo con un beige queda muy bien el naranja con un azul y así pueden ir jugando con los colores y pueden poner bueno esto me queda bien y esto es el color que me gusta por ejemplo si fuera diferente por lo general las personas tienden a ponerse los colores que les quedan bien otras veces no sucede eso pero bueno para eso estamos los asesores para ayudarlos aquí tenemos una chica que es de México yo creo que la deben conocer todos y acá está con un color neutro que es el color blanco los colores neutros son el blanco el gris el negro el beige es un color neutro también está con un color cálido es ella que está aquí el color cálido y está con un color frío y si ustedes observan bien ella está con este color frío que la deja como un poquito más morocha la deja como un poco le oscurece un poco la piel sin embargo si la observamos bien puede ser la luz también pero creo que sí le oscurece un poco la piel sin embargo el color rojo la ilumina la resalta está diferente y el blanco es un color neutro que a la mayoría de las personas les queda muy bien después tenemos a estas tres chicas que bueno que tienen colorimetría fría y como verán ellas son con el pelo más claro tienen ojos más claros ese tipo de por ejemplo ahí es la colorimetría natural el pelo más claro los ojos más claros también el pelo más castaño más la tez más blanca yo por ejemplo soy de colorimetría cálida a mí los colores que me quedan bien son los rojos son todos los colores de la tonalidad del amarillo al rojo que son los colores cálidos o sea que vendrían a ser hasta acá y estos son los colores fríos que vendrían a ser hasta acá acá entre el frío y que el cálido que está este como púrpura y el violeta y bueno va a depender que nos pueda quedar bien según la cantidad de digamos de base roja que tenga o de base azul si tiende a ir más hacia los fríos es un color más frío y si tiende a ir más hacia los cálidos que tiene un poco más de rojo de amarillo por decirlo de alguna manera es un color cálido bueno después hacer un fondo de armario un fondo de armario vendría a ser todo lo que nosotros tenemos en nuestro armario lo que sí o sí tendríamos que tener como normalmente hago yo un fondo de armario porque tengo colegas que hacen diferente y le llaman incluso diferente a lo que es un fondo de armario un fondo de armario es bueno primero que nada cómo puedo optimizar yo las prendas que tengo es conociendo todo lo que tengo en mi armario para poder armar los looks de forma fácil y comprando inteligentemente las mujeres que no creo que no pasa mucho con los hombres o no pasa tanto tendemos a comprar muchos ensaldos tendemos a comprar más ropa que los hombres y por lo tanto al comprar piezas separadas cuando abrimos el armario el placar encontramos que hay un montón de piezas separadas que nada combina con nada o que la típica frase no tengo nada para poner entonces haciendo un fondo de armario es es lo que le da digamos funcionalidad al armario que hago saco lo que no uso saco lo que está roto saco lo que pasó de moda lo que ya no usé hace dos o tres temporadas hago como una limpieza en primera instancia y de esta esta es la forma también de hacer circular la ropa si hay algo que está en buen estado se pueda vender este bueno no sé cómo cómo se estila en México pero bueno es una buena forma hacer más funcional si yo tengo menos ropa voy a poder elegir más rápidamente qué es lo que me voy a poner también optimiza mucho el tiempo analizar bueno las prendas ¿no? cuáles son las prendas a mi actividad actual hoy soy estudiante voy a facultad entonces me he visto de una manera pero mañana me recibo soy profesional y no puedo de la misma manera vestido a una entrevista de trabajo a planta no puedo ir vestido a presentarme a un cargo o bueno diferentes situaciones este no puedo presentarme de la misma manera que cuando iba a estudiar bueno optimizar las prendas y los recursos este menos cantidad de prendas de mejor calidad ¿verdad? si yo invierto comprando prendas de mejor calidad voy a tener menos prendas si es verdad pero van a ser de mejor calidad y siendo básicas siempre voy a encontrarme bien vestido armarios con más básicas menos moda si puedo comprarme moda no puedo pasarme comprando moda porque eso hace que mi estilo vaya cambiando y además entender que no todo lo que es moda sé que hay edades ¿no? pero yo calculo que ustedes son ya un poco más grandes no todo lo que es moda queda bien porque no todo lo que es moda me queda bien y bueno puedo poner tener un fondo de armario con todos mis básicos y bueno ponerme algo que se usa de moda ya puedo hacer una chaqueta o una remera y tener una básica como chaqueta o un jean oscuro o bueno pero siempre teniendo como base como que fuera un triángulo y la base fueran los básicos ¿verdad? y en nuestros accesorios y complementos podremos lucir nuestro estilo y bueno ahí podemos jugar un poco con lo que nos gusta ¿verdad? poniendo los accesorios que nos gustan y que nos llaman la atención los cuidados de la piel a diario esto es muy importante la piel es el órgano más largo que nosotros tenemos es el órgano que cubre todo nuestro cuerpo y un buen cuidado con buenos productos usando productos que tengan filtro UV el sol es malísimo para la piel no digo que no se expongan pero sí que se protejan ahora hay bases para las chicas hay mucho maquillaje que tiene filtro UV y para los hombres también hay cremas y bueno lo mismo yo creo que los dos deben porque no se estila mucho ahora acá se está estilando más que el hombre se cuide la piel está más coqueto no sé cómo es en México pero para lucir bien hay que trabajar en la imagen y esto requiere de tomarnos algún tiempo todos los días después de darnos una ducha de ponernos una cremita antes de salir de ponernos un protector solar bueno para las mujeres un poquito de maquillaje para los chicos un poco de crema y después un poco de un filtro UV porque todo eso se nota a lo largo del tiempo además a medida que va pasando que van creciendo también se nota en la piel el cuidado el maquillaje para las chicas es muy importante obviamente que no nos vamos a maquillar para una reunión o para ir a trabajar todos los días de la misma manera que si nos maquillamos para ir a una fiesta a la noche a un cóctel o bueno o de baile por ejemplo entonces hay maquillajes adecuados para cada ocasión y hay maquillajes que son suaves que quizás tengan que aprender a hacerlo quien no se maquilla hay gente que se maquilla más que otra y bueno y hay un maquillaje leve sutil que queda muy bien que las deja bien bonitas y preparadas para el día ahora hay muchos productos tienen que investigar tienen que saber hay productos que bueno que después que se maquillan se pueden polvolear por decirlo de alguna manera y el maquillaje dura más pueden hacer cursos de automaquillaje que llevan dos o tres sesiones y pueden aprender a maquillarse para saber qué colores le queda bien de bases por ejemplo de polvos de bueno rímeles colores que las hagan lucido mejor el cabello siempre tiene que estar impecable y en armonía en armonía no quiere decir que nosotros no podamos tener rulos usarlos así como tiene ella pero impecable tiene que estar el color es muy importante no me puedo pintar o sea poder puedo yo estoy hablando en lo que refiere a una imagen profesional que bueno que también tiene mucho que ver con la imagen personal si yo tengo me hago un corte bueno debo mantenerlo si me hago color también debo mantenerlo tratar de unificar los colores puedo ponerme un poco más de luces de repente si me quiero hacer algo que me me dé luz a la cara o teñirme de algún color pero siempre si hago esto es manteniendo el corte y el pelo que se vea hidratado con un buen shampoo es muy importante que el pelo no se vea como pajoso como duro porque no habla de un cabello saludable por ejemplo y tampoco queda bien en la imagen para los chicos mantener el cabello con un corte prolijo que se adapte a nuestro tipo de pelo y de rostro y esto es un poco conozcan estilistas vayan a diferentes estilistas prueben vean quiénes saben quién es un visallista pueden consultar quiénes son realmente quienes saben qué corte nos puede quedar bien para nuestro tipo de cabello cómo me favorece si yo tengo la cara más redonda el pelo capaz muy cortito no me favorece tanto capaz que me puedo dejar el pelo un poco más largo si mi tipo de cabello lo permite para quienes tienen barba tiene que lucir perfectamente delineada y se los puse así porque la barba para que luzca bien tiene que estar muy delineada yo no sé en México cómo es pero acá hay una tendencia que todos los chicos son como vikingos son como tantos con barba y bueno y encontramos de todo ¿verdad? hay chicos que tienen la barba súper arreglada súper prolija se les nota y hay otros que bueno las barbas se les ven más gruesas más más con más volumen o más largas bueno eso no es para un aspecto profesional una barba perfectamente delineada da un aspecto impecable y no hay ningún problema como bueno lo ven con con este chico acá tenemos para las chicas cinco peinados que son fáciles para ir a trabajar porque de repente si yo estoy en planta ustedes que bueno pueden estar en planta pueden querer peinarse de forma que les quede lindo y que y que luzcan bien ¿verdad? las trenzas los moños todo pero siempre si no sé si ven a estas chicas que están maquilladas o sea se ven bien también porque tienen un pelo que se nota que está saludable ellas están maquilladas o sea hay un trabajo que bueno que nos puede llevar que si nosotros hacemos un trabajo diario con nuestra imagen después es como es como de rutina generamos el hábito y al generar los hábitos como comer saludable hacer deporte al generar hábitos de esta forma nuestra imagen siempre se va a dar mejor si yo genero hábitos de de hacer deporte me voy a sentir mejor voy a tener una mejor actitud voy a tener más energía voy a estar más contento porque eso es lo que genera el deporte si yo como bien mi cuerpo va a estar mejor va a tener mejores nutrientes entonces la imagen no es solamente lo que yo me pongo encima la imagen es todo lo que yo soy bueno y acá vamos a pasar les voy a pasar algunas prendas para crear una imagen profesional esto va para hombres y para mujeres bueno poller y vestido por supuesto los chicos no pero bueno poller y vestido para las mujeres y pantalón para ellos lo mismo para ellas de colores neutros camisas o blusas que no sean muy holgadas esto era lo que les decía hoy de los talleres ¿verdad? la ropa muy holgada genera volumen entonces si una persona tiene volumen y se pone en algo algo muy holgado les va a generar más volumen si es muy delgada y se pone algo muy holgado va a parecer como que le queda grande entonces hay como que el talle adecuado es muy importante lo mismo que no sean muy ajustadas porque si yo me pongo algo ajustado una camisa y después de repente a ver revienta el botón o el cierre y bueno eso se nota se nota cuando nosotros tenemos la ropa muy ajustada que no nos sentimos cómodos eso se nota las prendas que no sean muy cortas porque si no después las mujeres sobre todo estamos bajándonos los pantalones las polleras perdón y los chicos también ahora hay una tendencia a usar los trajes sin medias y con los pantalones cortos y eso tampoco va por lo menos no para imagen profesional después ustedes a ver en su vida cotidiana y cuando están en un ámbito mucho más relajado pueden vestirse como quieren por supuesto pero estamos hablando en lo que es la imagen profesional el blazer bueno otra vez los colores más neutros los colores más fríos como el azul el negro el gris estos son colores neutros siempre estos colores nos hacen ver más elegantes el azul es un color que transmite tranquilidad serenidad es un color que transmite mucha da confianza hay todo un tema con el tema de los colores hay alguna hay incluso hay un estudio hay estudios de psicología del color que es lo que nos transmiten los colores y es bien interesante el tema bueno poco maquillaje si voy a una entrevista de trabajo o si me voy a presentar porque tampoco puedo andar súper maquillada en el día si voy a usar un perfume esto va para las chicas y los chicos que sea leve que no sea que yo paso y dejo mi aroma o sea porque esto puede estar asociado a otra cosa entonces alguien puede sentir mi perfume y asociarlo con otra cosa y no gustarle entonces siempre si hay armonía también con con el aroma es es importante bueno el zapato cerrado para para lo que es este todo imagen profesional no usamos plataformas las vendidas de nylon no van con sandalias este las manos siempre tienen que lucir arregladas no puedo tener las uñas despintadas como un poco despintado o bueno o no tengo nada o tengo las uñas arregladas este cartera carteras perdón o bolsos de medida de mediana y a pequeña ¿verdad? los básicos siempre son bueno camisas blancas remeras blancas o negras camisas negras un vestido negro un pantalón un color beige un color lleno oscuro porque bueno si yo trabajo en un lugar donde puedo ir vestida de forma informal un lleno oscuro es un buen aliado para ir con una camisa blanca y estoy bien vestida con una chaqueta puede ser beige puede ser negra puede ser gris azul y estoy bien vestida el largo de las faldas bueno tenemos diferentes largos el largo profesional es por bien por de arriba de la rodilla debajo de la rodilla un poquito también bien por debajo son los dos largos ideales como para vernos de forma elegante y profesional el tipo de zapatos 5 centímetros más o menos que es este de taco y si no bueno si de repente tengo que estar todo el día parado tengo que estar trabajando de forma caminando o andando bueno puedo usar unos mocacines unos zapatos así en punta quizás no tanto el taco hiper alto pero siempre un taquito queda bien y elegante y bueno si no conseguir unos buenos mocacines que serían este tipo de zapatos que nos queden elegantes la punta cuando son terminados en punta que es preferible siempre tiende a hacer nuestro pie que sea más largo y si los zapatos son del color nude que es el color piel también tienden a hacer más largo a hacer más largo nuestro pie bueno para los chicos las camisas son fundamentales acá hay varias cosas las camisas con este tipo de cuello camisa con cuello con botones no lleva corbata camisa con cuello de botones no es formal es informal y está bien la puedo llevar lo que si no me puedo poner es corbata con una camisa con botones entonces una camisa para que luzca bien tiene que tener bueno algunos algunos puntos tiene que tener buena calidad tiene que estar planchada muy bien planchada y acá les pasa un secreto la pueden lavar y dejarle el agua y queda perfectamente casi igual como si estuviera planchada los cuellos bueno tienen que estar también impecables tenemos que revisar eso que los cuellos estén bien las mangas los puños que tengan todos los botones y bueno y estos son los colores como que digamos que formarían parte de nuestro fondo de armario que serían bueno el celeste el gris el blanco si queremos algo fantasía tiene que ser algo muy delicado como unas rayas blancas este verticales siempre las rayas verticales no se longan alargan nuestro torso por ejemplo este si uso corbata me la prendo hasta arriba no me lo dejo desprendido si no uso corbata me puedo dejar un botón desprendido no me dejo tres botones desprendidos y ahí estaríamos hablando de algo un poco más informal bueno corbatas por favor que sean en lo posible dentro de los tonos que estamos usando podemos destacarnos con una corbata en alguna reunión donde podamos ir a una fiesta o podemos destacarnos en el área profesional es mejor que siempre esté dentro del tono que nosotros estamos usando este lugar es gris con un poco de azul y bueno acá tenemos una celeste con algunos detalles en fantasía en blanco y bueno y las medias ¿verdad? las medias por favor que sean oscuras no pueden ser más claras en lo posible que el pantalón si pueden ser más oscuras pero si me pongo un traje gris me puedo poner unas medias grises si me pongo un traje negro las medias tienen que ser negras y si me pongo un pantalón beige en lo posible me pongo medias color beige o crudas y busquen porque hay en todos lados los pantalones si yo me pongo un traje negro que es un traje que va más para la noche no es tanto un traje como para ir a trabajar más bien puedo usar un pantalón y un saco azul o gris o puede ser beige pero el negro siempre es más para la noche si me pongo un pantalón beige o un pantalón color digamos crudo las medias tienen que ser del mismo color no pueden ser medias negras y los zapatos color chocolate tanto para el azul pueden ser chocolates como negros pero para el beige en lo posible que sean color color chocolate o marrón este tipo quedan muy bien no queda muy bien así con negros ¿verdad? entonces que el cinto también combine con los zapatos no podemos ponernos un cinto negro y unos pantalones y unos zapatos marrones no queda bien no queda elegante invertir también acá los invito a que inviertan en buenos zapatos que sean en punta en lo posible que no sean punta redonda que no tengan plataforma estos son los zapatos formales este tipo de villa es una villa formal y acá es recomendable siempre invertir primero para no pasar comprando zapatos para que no se rompan para que duren y además porque siempre se van a ver bien un zapato de buena calidad un cinto de buena calidad siempre se ve bien acá les muestro este chico está vestido más para la noche ya que tiene un traje negro mucho más formado la corbata es negra él está más vestido más para el día como verán tiene una corbata negra y los zapatos negros pero perfectamente podía ponerse una corbata de otro color con unos zapatos un poquito más claros como unos unos beige o un color más claro y acá tenemos algo más informal como verán él tiene la camisa con botones tiene diferentes colores el pantalón la camisa o sea no hay como una armonía por decirlo de alguna manera en su vestimenta ya que los colores no son armónicos no está mal vestido ojo está muy bien vestido pero para algo informal él está bien y los zapatos por supuesto que deben ser color chocolate acá tenemos un cuello mao que tampoco es un cuello formal este bueno ven que está sin cinto bueno entonces está como informal canchero y este y está bien vestido que también tenemos que saber conocer los códigos de vestimenta de las empresas a las que nosotros nos vamos a presentar a trabajar si voy a una empresa donde claro después voy a estar en planta pero yo quiero que me tomen la empresa yo tengo que saber cuál es el código de vestimenta y si el código de vestimenta es de repente informal ir muy bien vestido informal pero muy bien vestido y si es formal y puedo ir formal mucho mejor pero siempre tenemos que recordar que hay una primera impresión lo que les decía hoy y causar una buena impresión nos pone un lugarcito adelante bueno después tendremos que demostrar nosotros lo que sabemos los accesorios bueno cargarnos muchos accesorios no es algo bueno en la delicadeza digamos que acá sería menos es más en la sutileza está la delicadeza la elegancia un buen reloj un brillito unos buenos lentes nada muy grotesco si yo me pongo una cadena de repente así bueno no me pongo aros o si me pongo unos aros más grandes me pongo una cadena más chica siempre lo que trato de hacer es mantener el equilibrio visual no muchos ruidos porque ¿qué pasa? los accesorios son muy utilizados como llamadores tanto los lentes como las caravanas como los pañuelos los sombreros todos esos que son accesorios son llamadores si yo yo les puedo asegurar que si mañana yo me presento me visto toda de negra y me pongo unos zapatos rojos ustedes capaz que no se acuerdan que tenía puesto pero se van a acordar de mis zapatos rojos entonces todos esos se llaman distractores que son los pongo donde yo quiero que enfoque en la mirada entonces si yo quiero que me miren a los ojos me puedo poner unos lentes que bueno que sean un poquito más llamativos de lo común si yo quiero que me miren acá o toda esta parte en la cara también me puedo poner cosas llamativas ahora si yo quiero que mi imagen luzca profesional tengo que ponerme cosas que sean delicadas para generar esa imagen de equilibrio visual y que no haya ruidos cuando yo tengo un rostro cuadrado un rostro corazón redondo bueno diferentes tipos de rostro yo siempre tiendo lo mismo pasa con las prendas y con el cuerpo tiendo a contrarrestar si yo tengo un rostro cuadrado o un cuerpo ovalado por decirlo de alguna manera ¿qué voy a hacer? contrarresto con por ejemplo visualmente estoy hablando con unos aros ovalados en lágrima pero siempre va a ser contrario a mi tipo de rostro si mi rostro es más como un tipo corazón lo redondito le va a quedar muy bien sin embargo si es redondito voy a apelar a las líneas a las cositas más cuadradas a los aritos más cuadrados menos redondez y si más y bueno el alargado es como el que más puede ponerse todo lo mismo que bueno lo ovalado que este es un poquito más redondito ¿me acompaña una buena imagen? bueno una buena imagen la acompaña primero que nada nuestro lenguaje no verbal es lo primero que se ve y como verán acá se los puse para que vean la diferencia ¿no? si ustedes vieran estarían esperando ustedes fueran los que fueran a contratar a alguien y esa chica estuviera en la sala de espera esperando a que ustedes la inviten a pasar a que den el ok a pasar ¿a cuál de las dos a cuál de las dos contratarían? ¿verdad? o sea suponiendo que fueran dos personas diferentes verdad que a las que tiene la cruz roja no dan muchas ganas de contratarla y sí a la que tiene el ticket verde esa es una frase que yo les quiero dejar a todos ustedes porque es muy importante a la hora de presentarse en cualquier lugar y en cualquier parte donde estén que tener una actitud es algo muy pequeño que hace la gran diferencia tener una buena actitud más allá de cómo vayan vestidos o que se pongan tener una buena actitud hace la diferencia de repente como ven ahí pueden ser gatitos pero véanse como leones y eso es lo que los va a ayudar muchas veces en muchas cosas intenten tener una imagen que mantenga el equilibrio con una buena actitud les voy a mostrar a ella ella es Estela es una terapeuta es una coach ella fue una de una de mis clientas y cuando se presentó me dijo que quería tener un equilibrio ¿sí? Maestra disculpe pero como vamos en tiempo ¿podría darle dos minutos más para cerrar su presentación? Sí, ya estoy cerrando estoy mostrando a ella y ya estoy cerrando quería mostrarles no, quería mostrarles bueno, esto ella me contrató a mí para que yo le ayudara porque ella quería mejorar su imagen personal y profesional y acá tengo un antes y un después nada mostrarles que la imagen sí importa así llegó a mi consultorio en el antes así trabajamos después durante cuando hicimos sesiones de fotos y lo demás para su marca personal ese es el resultado del trabajo esto es lo que les quiero decir que nuestra actitud y nuestra imagen son los encargados de acompañar y de hacer brillar todas nuestras aptitudes capacidades y talentos ser congruentes con lo que pensamos sentimos y actuamos ser y parecer muchas gracias muchas gracias muchas gracias directora Carol Javillo le agradecemos mucho su participación una disculpa pero como vamos en tiempo por eso me atrevía a interrumpir un poquito su presentación pero muchas gracias le agradecemos mucho y pues quisiera comprometerla ahorita en público y en vivo a que nos acompañara en un segundo congreso que vamos a hacer a lo mejor a final de año y ahí a lo mejor podremos extender un poquito más esta plática entonces muchas gracias le agradezco mucho su participación se le hará entrega también virtualmente es un reconocimiento por haber participado en este primer congreso internacional de ingeniería química y le agradecemos mucho su participación muchas gracias gracias a ustedes a continuación damos paso a la última conferencia titulada aseguramiento de la calidad en la industria alimenticia con la nueva normalidad a cargo del maestro en ciencias en procesos sustentables el ingeniero Reyes Asael García Rodríguez de México y en lo que prepara su presentación hablaré solo un poco del ingeniero se ha desempeñado como gerente general de inocuidad y calidad en Orson ha sido gerente del sistema de gestión de inocuidad y calidad en Kecken también ha sido ha estado en Greenbelt en calidad en microbiología y proyectos de mejora en cervecería Cuauhtémoc Moctezuma ahora Heineken entonces ingeniero adelante por favor con su presentación muchas gracias si está abierto su micrófono ingeniero porque no lo escuchamos perdón les decía muchas gracias por la invitación para mí es un honor estar aquí entre tantos colegas y escuchar estuve conectado en el transcurso de la mañana he estado dando seguimiento a las presentaciones de los otros ponentes muy interesante muy interesante lo que ha venido a ser los cambios en la industria de los alimentos en los minerales petroquímica farmacéutica muy muy interesante yo soy Reyes García Reyes es mi nombre muchos creen que es apellido es mi nombre soy ingeniero químico de profesión tengo una maestría en ciencias en ingeniería química con enfoque en procesos sustentables y también soy maestro en dirección de empresas actualmente tengo 15 años en la industria alimenticia aunque no era mi plan porque yo como ingeniero químico y con maestría en ingeniería química mi plan era otro me quedé y me quedé y me enamoré de la industria de los alimentos y aquí estoy para platicar un poco de lo que es lo que es la empresa en la que trabajo lo que es o lo que ha sido el entorno ante la pandemia que nos ocasionó el COVID-19 en el 2020-21 y lo que va del 2022 ahí está mi correo ese es el correo de la empresa cualquier duda comentario yo les voy a pasar la presentación por ahí al final de la presentación les dejé varios links varios accesos a herramientas relacionadas a poco de los que les voy a platicar como enfermedades transmitidas por alimentos recoles en el mundo o temas más relacionados a microbiología de alimentos ahí las van a poder utilizar ya sea para fines educativos o laborales si me permiten les voy a poner un video de la empresa solamente para que conozcan la empresa en la que trabajo y lo que somos Norson calidad mundial en carne de cerdo nuestra excelencia se muestra al ser los primeros en contar con los estándares más elevados en producción porcícola del país con un proceso sólido que inicia en nuestros modernos laboratorios de inseminación artificial donde las mejores razas de cerdos garantizan carne de la mejor calidad su salud y el proceso de conversión inicia en nuestro molino de alimento balanceado produce 400 mil toneladas al año de dietas específicas para cada etapa de crecimiento del cerdo Norson así se consiguen crías de 120 kilogramos que se albergan en nuestras más de 100 granjas porcinas certificadas bajo los más estrictos estándares de bioseguridad alrededor del estado de sonora como la certificación de buenas prácticas pecuarias alcanzado el peso ideal se transportan a la planta de proceso en donde se obtienen productos cumpliendo con todas y cada una de las especificaciones marcadas por nuestros clientes posteriormente se someten a un proceso de inspección y detención para garantizar que el producto sea lo más inojo y libre de cualquier defecto posible y se empacan al alto vacío actualmente se cuenta con una capacidad de producción de 4.500 cerdos diarios que llegan a las tiendas Norson y a sus destinos de exportación en Estados Unidos Canadá Corea Japón China Singapur y Hong Kong en Norson vamos más allá gracias a nuestras dos plantas de valor agregado equipadas con maquinaria con alta tecnología para procesar coser y congelar sus productos la innovación en nuestros procesos es fundamental para seguir desarrollando productos hechos a la medida de nuestros clientes Norson calidad mundial en Norson en Norson en Norson en Norson En Hermoncillo Sonora contamos con tres plantas procesadoras de alimentos. Somos una empresa integral verticalmente, es decir, desde las granjas hasta tiendas o centros de distribución manejamos. Somos uno de los principales productores de carne de cerdo en México y de los principales exportadores de carne de cerdo en México. Ahí ya vieron en el video los productos que hacemos. Hacemos productos crudos, cocidos, listos para comer, varias opciones para cocinar rápido o materias primas para procesadores en otros tipos de alimentos como salchichas o hamburguesas. En la carne mexicana, para quien no tiene conocimiento, es muy reconocida a nivel internacional, sobre todo en Japón, Asia, y es un papel muy importante el que juega la industria de la carne en México en el tema de exportaciones y en el tema de crecimiento del sector pecuario o el sector primario del país, que es el sector cárnico, el sector agroindustrial. Bueno, y ahora sí, básicamente lo que les quiero yo platicar es el tema relacionado al aseguramiento de la inocuidad, de la calidad de los productos y de los procesos, cómo nos afectó y o qué, o cómo va a quedar después de la nueva normalidad o después de la pandemia, ¿no? De entrada, pudiera estar un poco sesgada mi presentación hacia los temas cárnicos, pero en sí, creo que a nivel nacional e internacional, muchas de las cosas que podemos, vamos a platicar aquí, van a aplicar. Porque nos regimos a nivel nacional en alimentos, tenemos que cumplir con normas nacionales, pero también cuando tenemos el mercado de exportación, tendemos a cumplir con las normas, las leyes de los países a los que los productos van a llegar. Entonces, si en México no hay cambios, pero sí en el país en el que estás llegando con la exportación, tienes que adecuar tu sistema hacia el cumplimiento de la ley de ese país. Entonces, nosotros en la industria de los alimentos siempre tenemos que estar pendiente de los cambios normativos, no solo nacionales, sino de los países a los que estamos llegando y o queremos llegar. Porque el esquema o el plan de trabajo que tenemos que tener debe estar basado en cumplimiento a todo, al más estricto de los parámetros o de las leyes que nuestros productos puedan llegar. Antes que todo, pues a todos creo que nos quedó claro, la salud es lo más importante, nada fue exagerado, ni todas las medidas que se tomaron en el sector primario, industrial, comercial no fueron exageradas, fue en busca de cuidar y salvaguardar la vida y la salud de las personas, de los consumidores, visitantes, contratistas, clientes. Entonces, la industria de los alimentos, estamos conscientes de eso e hicimos un enorme esfuerzo para continuar operando y continuar entregando alimentos a nivel nacional y internacional. Sin embargo, con todo respeto, pues para nosotros, Norson, para mí, es lo más importante, es la salud y todo lo que hicimos estuvo bien relacionado, o todo lo que hemos hecho, o todo lo que nos hemos enfrentado siempre ha sido con esa mirancia, cuidar la salud de las personas. Ahora sí, me gusta siempre aclarar un poquito el tema de aseguramiento de calidad, yo sé que ustedes pudieron o no, o sí, no sé, la verdad es que ya tengo yo ya muchos años de haberme graduado, pero siempre llevamos lo que es calidad y a veces no conocemos calidad, ¿no? Porque quien estudia la calidad o la calidad como tal, como ciencia, pues habla de la calidad total, otros cuando ya entramos al sector de la industria, a mí me dicen el gerente de calidad, ¿no? Pero calidad engloba, pues desde el concepto como tal, calidad engloba ciertos sistemas, al menos en la industria de alimentos, que de lo, por ejemplo, de que soy responsable en la empresa en la que trabajo, soy responsable del sistema de gestión de inocuidad, que es el conjunto de políticas, procedimientos, en toda la cadena de suministro, de procesamiento, para garantizar que los productos que comercializamos y o desechamos no representan un riesgo para la salud. También está el sistema de gestión de calidad, es la gestión de los servicios o productos que se ofrecen y que incluye planear, controlar, mejorar aquellos elementos de una organización. O sea, es tener controlada la organización, conocer los procedimientos, mejora continua, disminuir reprocesos, disminuir mermas, eso es la gestión de la calidad. Y la otra es el sistema de gestión de cumplimiento normativo. A nosotros nos rige la ley y tenemos que dar cumplimiento a las normas para la fabricación de alimentos, para la fabricación o la construcción de la empresa, de la fábrica, de una nueva línea, de una nueva área. Tenemos que dar cumplimiento legal a las leyes y normas, decretos, acuerdos que se establezcan en el diario oficial o en las normas de la dirección correspondiente, en este caso la Secretaría de Agricultura. A eso, esos son los sistemas que relacionan o están relacionados al Departamento de Aseguramiento de Calidad, ¿no? Para no, para no, me gusta aclararlo para que vean de qué voy a hablar en la presentación, ¿no? Hablo en general de estos conceptos de manera muy general. Cada uno nos pudiera llevar dos días a profundizarlo, ¿no? Bueno, no es el objetivo de esta presentación. Bueno, ahora sí, respecto a seguridad alimentaria. Siempre, o sea, siempre en la industria de los alimentos, cuando nosotros entramos a desarrollar un nuevo producto o una nueva línea de proceso o queremos hacer una planta, o sea, nosotros como ingenieros tenemos mucho trabajo en el desarrollo de plantas, el desarrollo de operaciones unitarias, el desarrollo de procesos como tal, siempre administramos o planteamos los riesgos que pueda haber, ¿no? Desde el punto de vista constructivo, del punto de vista operativo, del punto de vista seguridad de las personas, pero también de los alimentos, hablando de alimentos. Y cuando hablamos de esto, siempre sacamos a la luz los principales problemas relacionados a microbiología. Porque no vamos a hablar de los, ahorita, de los problemas físicos, químicos y biológicos, ¿no? Obviamente, los problemas físicos son contaminaciones físicas que pueden ocasionar un daño al consumidor. Una esquirla, un pedazo de cuchillo, un pedazo de piedra. Los químicos, pues, propiamente es un químico, un lubricante, un desengrasante, un solvente que pudieran contaminar el producto. ¿Por qué hablo y enfoco esta presentación a los riesgos biológicos? Porque vamos a hablar un poco de lo que es el COVID y cómo se relaciona, o cómo se ha venido relacionando con la industria de los alimentos. Entonces, siempre hemos considerado los principales organismos dentro de este rubro de análisis del biológico, ¿no? Los virus, las bacterias y los parásitos. Seguramente hay, creo que hay otras familias, no soy microbiólogo, pero están los priones y están otro tipo de microorganismos, ¿no? Entonces, analizamos y decimos, bueno, ¿dónde pueden estar? Pueden estar en las materias primas, en las instalaciones o en las personas. Sí, siempre hemos metido a las personas a este análisis, ¿no? ¿Qué riesgos puede, qué riesgos, o qué virus, o qué bacterias, o qué parásitos puede transmitirle la persona al alimento que lo conserve y pueda después enfermar a otra persona, ¿no? Entonces, siempre hemos analizado a las personas, o sea, las personas juegan un papel muy importante para evitar riesgos de inocuidad, que por ahí ya vi, tuvieron presentaciones de seguridad alimentaria, nomás para reforzar, es la inocuidad es todo aquello necesario para que el alimento no haga daño, ¿no? No haga daño de ningún tipo. En el caso de las personas, pues, siempre entran a ese análisis de riesgo, ¿no? ¿Cómo nosotros evitamos que la persona le transmita un virus, una bacteria al producto, a través de buenas prácticas de manufactura, prácticas de higiene, control de enfermedades? ¿Qué es control de enfermedades? Todas las personas pasan siempre por un check-up o por un filtro sanitario, un filtro de salud, donde revisamos que no tengan infecciones en las gargantas, en las manos, infecciones generales que estén en la ley, o que en el conocimiento del proceso pudieran representar un riesgo. ¿Por qué hago esa aclaración? No necesariamente nos tenemos que basar solo en la ley, ¿no? Muchas veces las normas están un poco anticuadas o ya están en procesos de actualización, pero la ciencia no. O sea, la ciencia, los artículos científicos, las referencias, pues, están... Cada vez hay más información, cada vez hay más estudios, más laboratorios, más pruebas. Entonces, nosotros en la industria de alimentos siempre estamos obligados a estar actualizados, no necesariamente solo dar cumplimiento a la ley o a la norma, ¿no? Entonces, siempre han jugado las personas un papel importante, ¿no? Entonces, de esa manera se relaciona la seguridad alimentaria con la salud del empleado. Hay que tener gente sana trabajando en contacto con alimentos, ¿sí? Entonces, la seguridad alimentaria, además de propiamente la definición de asegurar el abasto de alimentos, alimentos saludables, inocuos, hay problemas cuando eso no pasa, ¿no? Que son las famosas enfermedades transmitidas por alimentos, mejor conocidas como ETAs, ¿no? Y se refieren a cualquier enfermedad causada por la ingestión de un alimento contaminado que provoca efectos nocivos de la salud. Y esta parte es bien importante que nos quede claro en la presentación. Siempre habíamos hablado de los riesgos que un alimento te puede provocar por comerlo, ¿no? Eso es la inocuidad, el riesgo o la enfermedad transmitida que ocasiona al consumir un alimento. Ahorita con el coronavirus y ha habido varios cambios respecto a esa idea, pero se las voy a platicar más adelante, pero nada más recuerden, lo básico, lo que conocíamos todos en el sector de seguridad alimentaria o lo que conocemos y tenemos documentado siempre fue inocuidad, un riesgo de consumirlo o una enfermedad por consumir un alimento, ¿no? Es muy alta la cantidad de personas que mueren o las afectaciones económicas de los países de todo el mundo por las enfermedades transmitidas por alimento, ¿no? O sea, millones y millones de dólares se gastan. Hay muy buenas plataformas en Estados Unidos, en Europa, desafortunadamente en México todavía hay mucho que hacer en lo que respecta al registro de casos, al registro y seguimiento, estadísticas, etcétera, ¿no? Al final de la presentación les pongo los links para las páginas de Estados Unidos, páginas de Europa, donde pueden ver por un año desfasado normalmente la información de todo y cada una de las enfermedades que se han transmitido en los últimos años por alimentos, ¿no? La responsabilidad que tenemos en el Departamento de Seguramiento de Calidad y en general los que elaboramos en la industria de alimentos es estar siempre un pie adelante para evitar o implementar sistemas, equipos, operaciones unitarias que nos ayuden a disminuir esos riesgos, ¿no? A disminuir los riesgos que puedan ocasionar una enfermedad de alimentos, ¿no? Entonces, de esa manera nos relacionamos la seguridad alimentaria, se relaciona a enfermedades transmitidas por alimentos y sí tienen un papel importante las personas en poder transmitir o incontaminar un producto, ¿no? ¿Cómo afectó la pandemia por COVID-19 la industria de los alimentos? De manera general y desde la perspectiva de nuestro, de este lado, o sea, desde la industria de la carne o desde nuestra experiencia, es así es como nosotros lo vivimos, ¿no? Entonces, repito, puede estar un poco sesgado, no es ley lo que yo les pueda decir, pero es de manera general, así se vio en este sector. La industria de los alimentos es esencial, o sea, la industria de los alimentos, es necesario que los alimentos se sigan desplazando por toda la cadena de valor y lleguen a las personas. O sea, esto está claro, ¿no? O sea, cuando arrancó la pandemia, dijeron los que no pueden pararse es la industria de los alimentos y algunas otras, ¿no? Ahí está en listadas, pero ahí estábamos nosotros, en la industria de los alimentos. ¿Qué otra peculiaridad tiene la industria de los alimentos? El personal no puede teletrabajar, o sea, yo no puedo hacer un producto cárnico desde mi casa. O sea, yo tengo que venir, cortar, operar la máquina, armar la caja, meterme en la bolsa. O sea, no podemos desde casa, no se puede teletrabajar, ¿no? O home office, o a lo mejor los administrativos, los de comercial, pues sí, no. Pero hablando de quien hace el producto, pues no, no se puede. Así es como lo vimos en las etapas de la pandemia. Así lo estoy clasificando, así los clasificamos nosotros, ¿no? La primera etapa fue la incertidumbre. O sea, eso no es pandemia. México decía, el gobierno de México decía que sí, que no. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la incertidumbre y las primeras medidas. El enfoque protección a las personas. Protección a las personas que trabajan en la empresa, ¿no? O la sociedad en sí. Y luego después, avanza un poquito más, ya se declara. Y evitar que ese virus se propague. Medidas generales, sigue enfoque, protección a las personas. Medidas generales, ya más... Perdón. Medidas generales y protección a las personas. Ya cuando vimos la tercera etapa fue las afectaciones. O sea, ya hubo picos de enfermedades, de muertos, de contagios, de... Y ya fueron cada vez más específicas las medidas a tomar en la industria. También en la sociedad o en la casa, pero en la industria cada vez nos fueron colocando medidas más específicas a cómo poder seguir trabajando. No podíamos parar, pero qué teníamos que hacer para seguir trabajando. Y ahorita ya estamos en un tema más de la nueva normalidad. O sea, ya al final de lo aprendido, de lo vivido, qué se queda o qué se va a quedar o qué se puede quedar. Porque algunas cosas todavía no están muy bien definidas. Medidas específicas. Requisitos para continuar. Modificaciones a leyes nacionales. En lo que respecta al diseño de una planta, al diseño de áreas comunes, al manejo de aire, a los programas de salud. Muchas cosas que van a estar cambiando y van a venir a cambiar a favor de cuidar la salud de los... De las personas que, ojo, no es que nunca sean... No es que no haya esas leyes, ¿no? Ya hay esas leyes que te... Toda la industria, toda la industria, hay leyes que cumplir para cuidar la salud de los empleados. Pero ¿cómo cambió el COVID? Más adelante igual lo voy a platicar. Aquí ya empieza a aparecer protección para personas, protección para el producto. Algunos países empiezan a argumentar que el coronavirus se puede transmitir por los alimentos. En este caso, China, ¿no? No sé si alguno de ustedes vio las noticias, pero el gobierno de China empezó a querer poner esa postura y poner algunas barreras de importación de productos. Entonces, en la etapa uno, pues todos lo vivimos, el establecimiento del semáforo epidemiológico, ¿no? Medidas de salud públicas y de trabajo laborales. Entonces, empezaron las suspensiones no esenciales y la industria de alimentos, pues hacer cartas o hacer soportes para que la persona del cartón, pues fuera esencial, para que el servicio de fumigación fuera esencial. Entonces, de repente fue un caos al principio porque muchos de los que aparecían como no esenciales, pues son esenciales para la industria de alimentos para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, envío de grupo vulnerables a casa, enviamos a todas las personas vulnerables a casa. Entonces, pues México, un país con altos índices de obesidad o problemas relacionados a los grupos vulnerables que se establecieron para la enfermedad, pues hay un alto porcentaje en México, ¿no? Entonces, muchas de las empresas nos quedamos con el menos 20%, menos 25% de la cuadrilla, restricciones de horario de trabajo, medidas de prevención, empezó el uso del cubrebocas, la desinfección de manos frecuentes, son una etiqueta, sana distancia, ¿no? Entonces, esas medidas nos golpearon, nos golpearon porque es, dejas a las personas, tienes que demandar a las personas a su casa, pero tienes que seguir produciendo. Y muchas personas de esas son personas con experiencia, personas con, y de un día para otro perder el 25% de la plantilla calificada puede ser de alta consecuencia para el cumplimiento a la calidad del producto. Entonces, fue complicado o ha sido complicado porque tienes que empezar a trabajar en sistemas más dinámicos, sistemas más prácticos, más eficientes. El tema de la pandemia con la salida de mucha gente, con las restricciones de juntas, pues algunos nos agarró preparados, a otros no, simplemente con las juntas virtuales, ¿no? Había quienes nunca habían hecho una junta virtual o muy poco. Y habíamos quienes sí, pues ya teníamos tiempo trabajando con un esquema de juntas o cursos o trabajo desde casa o virtual, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos los problemas en lo que respecta al cumplimiento del volumen y cumplimiento a parámetros de calidad, reprocesos, etcétera, ¿no? En la etapa 2, la recomendación y sus medidas a tomar en la industria de alimentos, ¿no? Ya no solo fue, a ver, usen cubrebocas, lávense las manos, no. Fue, si quieren seguir trabajando, industria de alimentos, tienen que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Que básicamente, ingeniero, son reestructurar líneas de trabajo, o sea, donde te cabían 50, ahora te caben 25, en donde tenías sistemas cerrados, cómo los haces abiertos para circular aire o desinfectar el aire. Muchas camiones, si tenías, usabas un camión, ahora usa dos para que no vayan pegados. Entonces, hubo muchas medidas que se tuvieron que tomar y para el cuidado de las personas que hizo que muchas empresas, mucha industria, pues, tuviera que cerrar o tuviera que tener muchos problemas económicos, ¿no? Empezamos a difundir los síntomas, hacer controles a la entrada. Ni una persona enferma puede estar en casa, ni una persona con síntomas de COVID puede venir a trabajar. Entonces, es, a ver, compañeros, si tienen un síntoma, no se presentan a trabajar, es confiar en la gente, es establecer medidas, pruebas, etcétera, ¿no? Todo eso, pues, incrementó el costo de producción, el costo del producto, todo eso es incremento de costos. Entonces, parte de la labor que tenemos que hacer en un negocio, además de asegurar el cumplimiento de la inocuidad, es que siga siendo negocio, ¿no? Nosotros, como ingenieros, tenemos que ver que siga siendo negocio la industria. Entonces, si estamos metiendo más medidas que restringen capacidades, que restringen velocidades, que restringen la producción, pues, tienes que contrarrestar con medidas para que eficienten todo eso, ¿no? Entonces, fue una labor bastante importante del equipo de trabajo, de los ingenieros de automatización, de los ingenieros industriales, de los ingenieros químicos, todos en conjunto para poder establecer acciones de contención que nos permitieran seguir siendo rentables en la industria. Y ya en la etapa 3, pues, ya vimos las afectaciones, ¿no? O sea, por más que la industria reaccionó, pues, no, o sea, la evolución de la pandemia, la evolución o la solicitud de medidas a implementar a la industria, pues, superó la capacidad de respuesta, ¿no? Se vio fracturada la cadena de suministro, se cerraron muchas plantas y empezó el desabasto de productos. Hubo desabasto de productos, hubo desabasto de materias primas, de materiales de empaque, ¿no? Y de los principales afectados en la industria de alimentos, pues, está la industria de la carne, la industria de la automotriz, pero acá, lo que ven acá en verde es la industria de la carne, ¿no? Del procesamiento de animales y procesamiento de carne. Fueron de los más afectados. ¿Por qué? Empezaron las noticias de los contagios masivos en la industria, en la industria de la carne, se cerraron tres plantas, otra planta en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en Brasil, y empezaron a cerrar plantas de carne o de pollo o de mariscos, empezaron a cerrar plantas y plantas. O sea, llegó un momento que en Estados Unidos estuvo cerrado el 40% del procesamiento de carne, las plantas procesadoras de proteína cárnica, el 40%. A diferencia, bueno, no lo conozco, pero en la industria de la carne, pues, hay, es integral, ¿no? Tienes el ganado, el parar la planta no quiere decir que no tengas que sacar ese ganado, ¿no? O sea, entonces, imagínense tener parada el 40% de la salida de esa carne, pero el ganado creció y siguió creciendo. Entonces, fue un problema, o fue un problema serio, fue un problema muy serio para la industria de los Estados Unidos. Afortunadamente, México no nos pegó tanto. El que no haya carne, el que no haya alimentos, pues, lo único que hace es incrementar precios, incrementar más los precios, porque, pues, es un, es un, es un commodity, es un producto que lo pone, el precio lo pone el mercado, en base a la oferta. Entonces, al no haber carne, pues, se suben los precios, se suben los precios y al final los más afectados tienden a ser los consumidores, la población. Sí, eso pasó en una etapa tres. ¿Por qué la industria de la carne? Para quien no tenga la oportunidad de conocer o haber conocido la industria de la carne antes, pues, pues, es una industria con mucha mano de obra. Cuartos o ambientes cerrados, o sea, es un cuarto frío, entonces no puedo estar circulando el aire del exterior o tener las ventanas abiertas, húmedos, fríos. Entonces, pues, son las condiciones ideales para, pues, para el, 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 la propagación de un virus, o sea, un virus, un virus respiratorio entre la gente. En Europa, en México, en Estados Unidos, es, era poca la cultura del uso de cubrebocas, del uso de mascarillas o protectores faciales, ¿no? En México siempre hemos usado cubrebocas y algunos protectores faciales para tener contacto con alimentos. Así que en México no fue tanta la bronca. ¿Qué otro problema tuvieron en Europa y en Estados Unidos? Es que mucha de la mano de obra es inmigrante. Son muchas nacionalidades, muchos idiomas. Entonces, la comunicación o no fluye de una manera tan eficiente o no fluyó tan eficiente como aquí en México, ¿no? En México, pues, todos somos hispanohablantes o la mayoría de las personas que trabajamos en la industria aquí en México, pues, somos mexicanos. Pero allá en Estados Unidos, no, la mano de obra tiende a ser de otras nacionalidades. Entonces, parte, esa combinación de mucha mano de obra en la industria más otro tipo de idiomas o no asegurarnos que la comunicación fuera efectiva, solo con el inglés, pues, provocó muchos problemas y a ese grado que tuvimos, hoy tuvimos esas afectaciones. Porque el que salga afectado a Estados Unidos es directamente proporcional, salía afectado a nosotros. En precios, en disponibilidad de productos, en muchas cosas. Muchos de los precios de los commodities, los commodities son los productos básicos en los super, pues, los pone Estados Unidos. O sea, los pone, ellos son los que manejan el volumen. Nosotros, aunque tenemos una producción importante en el mundo, pues, no es nada comparable con la producción que tiene Estados Unidos. Y ya la nueva normalidad, pues, bueno, empiezan a exigirnos ya incorporar las medidas de prevención y control de COVID a los sistemas de gestión de calidad. O sea, y yo como les decía al principio, o sea, oye, pero ¿cómo? O sea, sí tengo un programa de gestión de salud de los empleados, cuido su salud, verifico los síntomas, tengo programas de cuidado de salud personal, tengo, pues, no. O sea, ahora el sistema de gestión de inocuidad y calidad o de cumplimiento legal también está enfocado a cumplir con ciertos parámetros que están pidiendo tanto en México o en otros países, como el manejo de aire dentro de las zonas comunes, de los lockers, de los comedores, de las áreas comunes. Entonces, aquí entra un papel importante para los nuevos desarrollos o para las nuevas empresas, ¿no? Las empresas que vamos a aparecer o surgir. Nosotros que ya tenemos tiempo, nos tenemos que ir adaptando y que ir subiendo a eso, ¿no? Pero los que vayan a hacer, pues, van a hacer con ciertas diferencias a lo que era antes, ¿no? Les digo, desde la separación de las personas, ya no solo por ergonomía, sino por riesgos de contagio de virus, manejo de aire, manejo de limpieza, desinfecciones, áreas comunes. Entonces, todo eso va a entrar ahora en los factores de diseño, en los factores de decisión. Son requisitos, por ejemplo, para exportar a China, nosotros que exportamos a China, tenemos que cumplir con estos requisitos para poder exportar. Porque si no cumplo con los requisitos, no tengo el permiso para poder exportar. Entonces, hay una serie y una cantidad de requisitos para poder exportar ahora relacionados a cuidar la propagación del COVID. El COVID es un virus, ¿no? O sea, el COVID es un virus. A mí, creo que no, sino a corto plazo, a mediano plazo, los virus van a tomar un papel más importante en el cuidado de la salud de los empleados y o por la transmisión por alimentos, ¿no? Pero, ¿qué más? Pues, planes de trabajo para desarrollar alimentos más sanos. O sea, ya sabemos que los hipertensos son vulnerables, la obesidad. Pues, bueno, a ver, procesadores de alimentos, pues, a producir alimentos más sanos. Y qué bueno, eso ya lo veníamos arrastrando con la modificación a la ley de etiquetado, con los rombos esos que dicen exceso de azúcar, exceso de sodio, etcétera. Qué bueno, y tenemos que empujar a tener una cultura de alimentación más sana en México. Y ahí sí, qué bueno que, además de la ley que ya se había hecho antes de la pandemia, pues, la pandemia vino a reforzar la importancia, ¿no?, de la alimentación sana y la responsabilidad que tenemos en la industria para eso. Que, aunque es un requisito, el etiquetar bien tus alimentos, el qué tan sano lo hagas es responsabilidad de la empresa, ¿no? Pero ahora con la nueva normalidad, pues, ya no es, pues, si lo quieres, ¿no? O sea, la hora, haz alimentos más sanos. Y qué bueno, o sea, eso, la verdad, qué bueno. Todo lo relacionado al cuidado de la salud de los empleados, ahí está, o sea, están las normas de la Secretaría del Trabajo, en las normas de la Secretaría de Salud, ahí está, ¿no? O sea, ahí está todo lo relacionado a cómo cuidar la salud de los empleados. Ergonomía, auditiva, visual, fuego, calor, frío, todo lo que se puedan imaginar, los requisitos. Pero ahora es cómo cuido que no se transmiten las enfermedades entre ellos. Eso es un tema importante e interesante que va a quedar como experiencia a raíz de la pandemia. Aquí les puse el oficio, el para exportar a China, es un requisito ya. O sea, no es, no, China lo que hace, o lo que está argumentando, es que el coronavirus puede ser transmitido por alimentos. Pero no desde la concepción básica que teníamos de inocuidad, ¿no? O sea, es al momento de consumirlo, no. O sea, lo puedo transmitir por el alimento por tocarlo. Lo voy a tocar, trae el virus en la superficie y lo me voy a contaminar. Ese tipo de análisis de riesgos no del todo están plasmados en los sistemas de inocuidad de las empresas. O sea, a nadie nos íbamos a imaginar que un virus en la caja de cartón pueda durar dos años. Dos años en congelación y alguien que lo toque el cartón y después se toque la boca, los ojos, se pueda contaminar. Entonces, aunque hay una discusión a nivel internacional, pues los chinos son ley. O sea, ¿a qué me refiero con ley? Que ellos, al menos en el sector cárnico, ellos producen y consumen el 50% de la carne en el mundo. Ellos mueven la ley referente a la normativa cárnica y de otros alimentos, creo, ¿no? Entonces, ellos son ley muchas veces, aunque para nosotros nos pareciera, o para el mundo, para la Organización Mundial del Comercio o de la Salud, pareciera una barrera no arancelaria. ¿Qué quiere decir? Muchas veces los países o los gobiernos tienden a tener barreras para impedir la importación o la entrada de productos, ¿no? Nosotros en México conocemos o consideramos muchas de las posturas que algunos países tienen, en especial China y cercanos a la zona, tienden a hacer ese tipo de barreras, ¿no? Que aunque la Organización Mundial de la Salud no confirme que cierta sustancia o que cierto virus se pueda transmitir por alimentos. O sea, un riesgo de no cuidar si el gobierno de la República Popular de China dice que sí, se tiene que cumplir. Entonces, ahí estamos ahorita en la industria de los alimentos. Creo que muchos, porque ampliaron mucho el decreto que tenían para nosotros de la industria agroindustrial, la ampliaron para casi todos los alimentos en donde les están pidiendo cumplir con muchos requisitos para poder exportar a su país. Ahorita están en el proceso muchos colegas que trabajan en la industria de alimentos de darse de alta y ver qué tanto piden, ¿no? Entonces, ¿qué? Eso es la nueva normalidad, ¿no? El COVID-19 y va a crear un precedente, tal vez, en el que muchos de los virus que pudieran llegar o muchos de los virus que ya existen, se tengan que empezar a controlar desde ese punto de vista, ¿no? Y eso nos va a hacer cambiar la idea o el concepto que tenemos de la seguridad alimentaria. Ya no solo es consumir, sino que propiamente el alimento por superficie o sea un vector de transmisión, ¿no? No sé si me de media explicar, ¿no? Y el otro punto es, nos quedamos con una tarea importante para el desarrollo de nuevos alimentos, alimentos más sanos, evitar y disminuir los índices de obesidad e hipertensión en el país. Entonces, ahí sí tenemos una responsabilidad en la industria, una responsabilidad como estudiantes, como ingenieros químicos, como industriales, como la carrera que tengamos, para desarrollar cada vez tecnologías, ingredientes, materias primas, procesos que nos permitan hacer productos más sanos, productos más sanos para el consumidor, nutritivos. Ahí siempre existe, ¿no? Y hay mucho, mucho, mucho tabú acerca a veces de las políticas de calidad de las empresas o, sí, de las políticas de las empresas como tal, ¿no? Alimentos nutritivos. Entonces, ahorita los sistemas de gestión ya te dicen alimentos nutritivos. A ver, demuéstrame qué estás haciendo para que sea nutritivo, ¿no? Perfil de ácido graso, saturadas, no saturadas, colesterol. Y qué estás haciendo para disminuir o mejorar los parámetros nutritivos de tus alimentos, ¿no? Ya no está quedando solo en la política de venta o en el deslogan de venta de las empresas de los alimentos. Ahora cada vez es más palpable la ley, los requisitos, los procedimientos, los requerimientos de los clientes por conocer, por el conocimiento que tienen ya los consumidores, por el acceso a la información, a que cada vez sea más palpable esa frase o ese eslogan de alimentos nutritivos, nutritivos en tu mesa, saludables, etcétera, ¿no? Y eso en lo personal, como ingeniero, como consumidor de alimentos, como padre de familia, pues me da gusto que podamos iniciar y tener una cultura de alimentos más saludables en México. Allá estamos y ahí estamos todos nosotros. O sea, de alguna u otra manera tenemos cierta responsabilidad en eso. Porque como les dije al inicio, o sea, la industria de alimentos es esencial y hay una cantidad de cosas que se pueden hacer desde el punto de vista ingeniero químico, ingeniero industrial, mercadotecnia, muchas, lo que ustedes, cualquier carrera para poder dar y cumplir con ese, con esa enmienda, ¿no? Que tenemos como, como, como personas poder llevar alimentos sanos a la mesa y cada vez más para todos y evitar desnutrición, falta de alimento en el mundo, etcétera. No sé, hasta aquí es mi presentación. No sé si tengan, pasamos, yo creo que vamos en tiempo, va, José Alberto, para pasar a la, a la sesión de preguntas. Ingeniero, muchas gracias. Estuvo muy interesante toda esta, esta plática que nos dio, toda esta información. No sabía que China consumía el 50% de carne en el mundo. Eso es un dato muy impresionante. Y bueno, a continuación vamos a dar este paso a, a las preguntas y respuestas. Este, si alguien tiene alguna, alguna pregunta, por favor. O las personas que están siguiéndonos en, en YouTube, o aquí en el auditorio. Sí, por favor. Pásate para acá. Pásate para acá, mija. Aquí tenemos una, una pregunta, ingeniero. Ok. Ahorita es la, la va a hacer la, la compañera. Es que creo que está ahí haciendo una danza, de baile, y ahorita viene corriendo, con el sprint, que para, para empezar. A ver, aquí ya está. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, respecto al detenerlas, como que la producción durante la pandemia, ¿qué, cómo vio usted la reacción de la competencia? Porque supongo que como todo negocio, tiene competencia. O sea, ¿fue una oportunidad para otras empresas que producían carnes? ¿O qué fue lo que pasó? Muy buena pregunta. Sí, o sea, el, los, los, los requisitos nos los pusieron a todos como por igual, ¿no? Aquí la oportunidad estuvo en el tiempo de reacción. O sea, el tener que vaciar el 25% de la gente sin bajar la producción fue contratar a más gente, ¿no? O sea, imagínense, te piden quitar el 25% de la, de la, de los empleados sin quitarles el sueldo, porque toda la gente se fue con su sueldo pagado, y contratar el otro 25% para poder satisfacer el, el mercado. Un mercado que Estados Unidos estaba, no, no podía satisfacer por los problemas que tenía. En China, por las, las, las políticas o prácticas tan restrictivas que pusieron, también entraban en aprietos, pues México tuvo una oportunidad bastante, bastante fuerte, si así lo queremos ver. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura, afortunadamente, de trabajo más disciplinada que, que, que Estados Unidos, hablando en la industria de los alimentos, ¿no? Más disciplinada, más estandarizada. Y, honestamente, creo que esa, esa, esa cultura de trabajo que tenemos en la industria de los alimentos en México viene muy, muy relacionada a las exigencias que nos hacen otros países, ¿sí? O sea, el, para poder exportar a Estados Unidos nos piden cielo, mal y tierra, aunque ellos allá no tengan las mismas prácticas. Entonces, eso, o esa, esa, esa cultura, o esa, esa cultura de disciplina hacia, hacia las buenas prácticas en la industria de alimentos nos permitió a los mexicanos en la industria de alimentos, en la industria de la cárnica, poder aprovechar esa oportunidad en el mercado. Desafortunadamente, como el impacto económico fue muy alto, no todos lo pudieron hacer. O sea, no todos lo pudieron hacer, solo los, 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 los corporativos grandes o los que son empresas integrales. Muchos procesadores de carne, pues, tuvieron que cerrar, tuvieron que apagar la planta. Nosotros estuvimos apoyando a muchos procesadores de carne locales, o del Estado, o de otros Estados que, que no podían trabajar. O sea, no podían, no tenían la gente, no tenían el recurso, pero tenían el ganado. Entonces, nosotros los estuvimos apoyando desde el punto de vista, aceptando el ganado y contratando o, o rentando plantas para poder aprovechar esa oportunidad y que a ellos no terminaran por tronar. Pero sí, o sea, sí fue, fue una oportunidad para nosotros, fue una oportunidad para todo México. Sin embargo, que, con sus asegúnes, ¿no? Con el asegún que te estoy diciendo del tema económico. Muchas gracias, ingeniero. Aquí tenemos otra, otra pregunta. Adelante. Hola, buenos días. Mi pregunta es, para satisfacer sus necesidades de producción, existe una, bueno, la empresa tiene que tener una especie específica del puerco? No, 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 en la industria de la carne normalmente es el desarrollo de la genética del ganado que se ha desarrollado, se ha desarrollado, se ha venido a ser ganado a través del tiempo y es muy propio a los adipos de productos, hasta zonas, ¿no? No crece igual a un ganado en el centro o en el sur del país. Entonces, los genetistas o los que desarrollan la genética de los animales, de las cruzas que hacen de las diferentes razas, pues van buscando el ganado más óptimo para la industria, ¿no? A diferencia de la res, en el pollo y en el cerdo, se usa mucho eso, ¿no? El cómo ser más eficiente en tu ecosistema. En tu ecosistema de trabajo. En las redes, de repente, es un poco más complicado porque sí, ahí sí se paga mucho la especie, ¿no? Se paga mucho la raza. Muchas gracias, ingeniero. Pues agradecemos mucho al ingeniero Reyes Acer García Rodríguez de México por su valiosa participación y de igual forma se le haré entrega de manera virtual de su constancia con valor curricular por su participación en este primer congreso. Ingeniero, muchas gracias. En verdad, muchas gracias. Ok. Muchas gracias a todos. Me dio mucho gusto. Estuve a sus órdenes. Cualquier comentario está en mi correo. Como siempre, para mí y para la empresa en la que laboro es una satisfacción muy grande poder participar en este tipo de foros. Siéntese con la confianza de poder hacer una pregunta y poder comentar más acerca de un tema. Si no lo conozco, veré quién les pueda ayudar. Y si lo conozco, con todo gusto les puedo responder. Muchas gracias y éxito en la conclusión del congreso y nos vemos pronto. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el ingeniero. Ahora continuamos con este congreso y pediría que nos dirigiera unas palabras el jefe de división de la carrera de Ingeniería Química del Tecnológico de Estudios Superiores de Quilotepec, el maestro Ignacio Lagunas Bernabé. Buenas tardes, estimados estudiantes, docentes. También saludo a los académicos y estudiantes de las universidades latinoamericanas que nos acompañaron hoy. También saludo a los representantes de empresa que nos acompañaron el día de hoy también con las ponencias. Y bueno, me voy a atrever a pedirles a mencionarles lo siguiente. Aquí en nuestra institución tenemos una modalidad educativa dual en la cual los estudiantes a partir del séptimo semestre pueden ya empezar a incursionar en estadías o con la empresa. Entonces me gustaría que algunos de los representantes de las empresas que están aquí acompañados como ponentes pues pudiéramos abrir en un futuro puertas para que los estudiantes de Ingeniería Química pues puedan hacer alguna estadía en el modelo educativo dual. estamos a la orden, gracias por el apoyo que hemos recibido y bueno, esta no va a ser la primera vez que vamos a trabajar con todos ustedes. De aquí vamos a iniciar un camino largo para que podamos gracias a todos. Muchas gracias ingeniero, le agradecemos mucho sus palabras y le hacemos un reconocimiento por todo el apoyo, por haber desarrollado y estado de acuerdo y haber hecho todo el esfuerzo para que se desarrollara este primer Congreso Internacional de Ingeniería Química. Muchas gracias. Ahora solicitamos por favor a nuestro director general, el licenciado Fernando Alvear Maldonado para que nos dirije unas palabras y dé por clausurado este evento. Doctor, muchísimas gracias. Antes que nada quiero saludarles y darles las buenas tardes a todos. Primero que nada felicitarles por este gran, gran evento y agradecer a los... Licenciado Fernando, parece que apagó su micrófono porque no lo escuchamos. Discúlpeme doctor, antes que nada quiero saludarles y darles una gran bienvenida y un agradecimiento y agradecer en especial a los diversos países que nos han hecho el favor de su atención y la participación. En primer lugar, mi país, México, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Costa Rica. Saben que esta es su casa, México es su país también, el TESGI es su institución y no duden en seguir en comunicación con todos nosotros. A los académicos y estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica de Perú, de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y de la Universidad Nacional de Costa Rica. En especial, a nuestros alumnos, docentes, administrativos del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec. Los temas que se han abordado han sido los siguientes. Aseguramiento de la calidad en alimentos y farmacéutica, residuos sólidos, petroquímica, imagen personal y currículum vite, minería y metalurgia, inteligencia emocional. Estoy verdaderamente complacido con este congreso muy, muy, muy enriquecedor para todos los países, para todos los participantes y quiero comentarles que nos vemos en el próximo mes de noviembre de 2022 para la segunda edición de este gran evento. Si ustedes me lo permiten, siendo en México la 1.55 de la tarde, doy formalmente clausura a los trabajos realizados y desearles que sea absolutamente lo mejor, que sea de gran impulso para el desarrollo y la migración a otros procesos con base en esta nueva normalidad que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias una vez más y reiterarles que México es su casa y el TESGI también estamos para apoyarles en todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias maestro, agradecemos mucho sus palabras y bueno, no queda de otra más que decir gracias a todos y nos vemos muy pronto en el segundo congreso de ingeniería química. Muchas gracias, hasta luego, muy buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.